Bueno, vamos al corte y regresamos con la filmación. Entonces, déjame pasar a otras. Ricardo Cerón, aguántame el corte, sí. Ricardo Cerón de Puebla. Me parece que el fenómeno, de Puebla, pues, me parece que el fenómeno OVNI existe. Así lo han planteado tus invitados, pero lo importante es que demuestren que vienen de otro planeta para que quede claro. Faltaron los escépticos que estuvieron en el programa pasado y defendieron muy bien la postura del escepticismo. Pues, invitamos a los escépticos a un programa de escépticos. Marco Antonio Cruz Reyes, de Ciudad Madero, Tamaulipas. La playa de Ciudad Madero se fotografió a un OVNI. Podrían comentar si es que saben algo de esto tus invitados. Arquitecto José Martínez, de Monterrey, Nuevo León. A Jaime Maussan. ¿Alguna vez se ha dado un tipo de contacto como la película de encuentros cercanos del tercer tipo? Porque la NASA oculta lo que se ha descubierto. Sí, se ha dado mucho. Jorge Mendivi, La Paz, Baja California. Con respecto a lo que comentó la señora Laura cerca de los mayas, como explica la figura que se encuentra en una lápida de ellos, donde aparece la figura en el contorno asemejan instrumentos de naves espaciales. Posición de la figura similar a la que se toman hoy en día los astronautas. Está considerado como el hombre de Palenque, ¿no? El rey Pacal, que en todo el mundo ufólogo se le denomina el astronauta de Palenque. Luis Alberto Rocha, Tampico. Creo que la gente tiene poder, ya que hay gente que ve OVNIs, otras no ven nada. Un ejemplo, David Copperfield. Él desapareció en la estatua de la libertad. Nino. La de abajo. Jesús Marcos, Monterrey, Nuevo León. Ramiro Garza, que hable un poco más sobre la teoría del subconsciente colectivo, cómo funciona y los felicito por el programa. Silvia y Belinda Rabel, de Querétaro. En qué parte se ven con mayor frecuencia los OVNIs, por qué creen que se aparecen en un determinado lugar y si podrían ampliar un poco más sobre el túnel de Yucatán, del cual hablaron. En dónde se han visto a los extraterrestres más frecuentemente, pregunta Roberto Sánchez, de Monterrey, Nuevo León. Yo tengo reportes casi de todo el mundo, en efecto, y además la entrada también puede ser por el polo sur o por el polo norte, porque son las aberturas de Van Allen, del cinturón de Van Allen. Y ellos entran precisamente por ahí para evitarnos problemas. Por eso se les ve con tanta frecuencia. Entonces, tanto puede ser en Argentina, Brasil, como hasta México, en Perú y todo Centroamérica, en Europa, tanto en el norte como en el sur de Europa, en Australia. Se están viendo en todo el mundo y a veces a mí me dicen que por qué las oleadas de tal parte. No, es que a mí con frecuencia me llegan muchos y estoy teniendo hasta más de mil o dos mil ya bien calificados al año. Lidia Loredo. La historia de la oquedad en los polos en la Tierra. Lidia Loredo, de San Luis Potosí, en la Cañada de Lobo, aquí en San Luis se tienen manifestaciones de ovnis. Los invitados, si tienen alguna información que lo comenten. Emilio Monterrubio, Poza Rica, Veracruz. Debieron invitar a un científico especializado en fenómenos físicos. Amanda Pfeister, aquí está. Amanda Pfeister, Ciudad Obregón, Sonora. Felicito al programa. Quiero preguntar acerca de un planeta llamado... ¿Ecologus? El Cónibus. El Cónibus. Que se espera que pase por la Tierra cerca del año 2000. Que alguien lo comente. Fidel Carlos Gómez López, Gómez Palacio Durango. Si existe un Dios que nos creó en la Tierra, es posible que él mismo haya creado vida en otro lado. Estoy de acuerdo con Maussan. Creo en los OVNIs, ya que como nuestros antepasados nos dejaron muestras y pruebas de ello. Tuvieron contacto y ejemplo los mayas. ¿Dónde puedo obtener mayor información sobre los OVNIs? Y les dejo todos mis datos. Olivia Rivera, Martínez de Monterrey, Nuevo León. El señor Maussan, que me proporcione videocassette sobre reportaje de OVNIs que hizo en el programa 60 Minutos. Y a Ramiro Garza que se comunique conmigo para que me proporcione información también sobre el programa. Leticia Salazar, hubo un programa de Talina Fernández respecto a OVNIs en donde Billy Meyer de Suiza. Fue calificado como un gran fraude de los OVNIs porque se le encontraron las maquetas. ¿Esto se aclaró? Emilio Monterrú. Nada más aclarando. Yo hice el reportaje y en la explicación general de lo que era el fenómeno OVNI, presenté el caso Billy Meyer como uno de los casos clásicos más controvertidos. En donde se afirma tanto la certeza como la no certeza. ¿Por qué no seguimos viendo las películas de Meyer analizadas por expertos japoneses? Exactamente, sí. Es un caso nada más concreto de explicación. Ahora, le voy a un corte. Y otra cosa que sí quisiera decir es que en la entrevista que tuve con Wendell Stevens, sí, ahorita vamos al corte. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No le metí esas películas, no le pasé esas filimaciones. Adelante, Caín. No, este, se río cuando yo le platiqué todo esto, ¿no? Este, parece ser que hubo un problema de celos muy profundo entre algunos investigadores de OVNIS, del grupo APRO y de MUFON, por cómo se estuvo manejando el caso. Pero de eso a que el caso no sea verdad, pues existen muchísimas evidencias y yo las quiero presentar. Si me dejan... Regresamos después de este corte con el señor Jaime Maussan. Muchas gracias. Las filmaciones, nuestros números telefónicos, Área Metropolitana, 709-5133, para que llame y platique con nosotros. En el interior del país, sin costo para usted, 91-800-70-189, para que llame y platique con nosotros. Bueno, pues continuamos corriendo estas filmaciones que son gracias al señor Maussan. Si tú nos quisieras decir, Jaime, ¿qué es lo que va a continuación? Sí, vamos a continuar viendo el análisis a las películas de Billy Mayer. Son muy importantes porque son las más claras que se han hecho, ¿no? Y quiero que se escuche con mucha atención el análisis que hicieron los japoneses, los científicos japoneses, sobre estas películas. Creo que es bastante contundente su explicación. Muy bien. Adelante y a Jorge, por favor, si nos hace favor de hacer la producción. Mayer dice que la situación continúa durante toda la aparición. Los pájaros se vuelven callados, dejan de volar y cantar. Quizás es porque los pájaros y los animales tienen la facilidad de escuchar o detectar la energía de los ovnis. Meier muestra dónde apareció la nave por primera vez y explica el movimiento de la nave de izquierda a derecha. La nave se puede ver flotando arriba del monte de Hasselberg. Y repentinamente se empieza a mover. Estudiando cercanamente los movimientos de la nave, es posible que esté suspendida de un hilo. Pero veamos bien las ramas del árbol a la derecha de la imagen. Es obvio que el viento está soplando fuertemente, pero la nave se mantiene perfectamente quieta. Esta observación nos lleva a creer que no es un pequeño modelo suspendido de un hilo. Si este estuviera suspendido de un hilo, se vería otra clase de movimiento. Pero la nave aparenta quedarse quieta a medio aire, sin moverse de otra manera. Si fuera un modelo suspendido de alguna manera, reaccionaría muy diferentemente a esta clase de viento. Cuando se empieza a mover, lo hace tranquilamente sin muchos problemas. Se ve que no hay ninguna obstrucción física de alguna forma. Durante una repetición de esta imagen, se puede ver el cierto movimiento cuando se detiene, como si estuviera suspendida de algo. Para la conveniencia, se trazarán estas líneas para ver dónde se inicia el movimiento y dónde se detiene. Obviamente se detiene abruptamente. Haciendo un acercamiento de la nave, uno puede ver una luz, quizás alguna clase de energía, en el momento en que éste empieza a moverse. El entendimiento de lo que es esto es muy limitado, solo existen teorías. Del análisis de esta imagen, sabemos que hay un viento fuerte, pero en contraste, la nave se mantiene estable. En este momento, Mayer está usando el lente de acercamiento en su cámara de 8 milímetros. Una tarea difícil para un hombre con solo un brazo. En momentos, la nave emite luces desde la parte superior y desde los bordes del objeto. Durante la filmación de este segmento, se grabaron los sonidos que emitía la nave. Al ver la imagen y escuchando los sonidos, uno puede determinar que cuando la nave se acerca a la grabadora, el sonido incrementa, así indicando las grandes vibraciones sonoras emitidas por la nave. El 29 de marzo de 1976, Mayer tomó esta serie. Excelente, excelentes fotografías de tres naves en un valle de Suiza. Es una rareza extrema el poder captar tres naves no identificadas. Pero para entonces, esta clase de fotografía ya se había vuelto común. El equipo de video fue a un granero cerca de un escapado. Esa es la locación donde el señor Mayer tomó las fotografías y grabó sus imágenes. Mayer recuerda que cuando llegó por primera vez al lugar, estaba nervioso, excitado y quería iniciar su experiencia de inmediato. Pero, repentinamente, las tres naves llegaron. Como en segmentos previos, la nave no es afectada por las fuertes corrientes de viento. También notó que la misma clase de movimientos estables estaban presentes como en el pasado. En la parte inferior de la pantalla, se pueden observar los automóviles viajando a lo largo de la carretera. Mayer capturó la misma escena con una visión, un ovni en las alturas. Esta increíble grabación captura a objetos conocidos como automóviles y a un ovni en la misma imagen. Aquí, los japoneses usaron la técnica de congelamiento de imagen para determinar la relación entre el automóvil y el ovni. En 1979, el equipo japonés grabó la imagen de la zona donde Mayer tomó su fotografía original. En el video original, se observa como el ovni comienza a dar vueltas alrededor de un árbol en el mismo lugar. Mayer dice que fue guiado telepáticamente a la locación y que el clima era malo, mucha lluvia y nieve durante el día. El movimiento de esta nave, una vez más, nos hace creer que está suspendido de alguna clase de hilo o cuerda. Examinaciones más cercanas de la grabación, nos hacen ver que el objeto está dando vueltas alrededor del árbol. Cuando se compara el tamaño de la nave a la casa y al árbol, se vuelve obvio que debido a su tamaño, sería imposible suspenderlo de cables o de hilos. Además, la cúpula del tremendo árbol hace notar que el viento causado por el movimiento del objeto lo hace mover. Aquí es como se ven como las ramas se mueven con la fuerza de la nave. Misteriosamente, tres horas después de la grabación, se notó que el árbol comenzaba a morir. Después de tres meses, el árbol desapareció, que llevó a la conclusión que quizás la radiación electromagnética de la nave pudiera contener elementos dañinos para este árbol. Este segmento claramente ilustra que estas naves pueden moverse de dimensión a dimensión a su propia voluntad. Fíjese bien, la nave se ve en la parte superior de la pantalla. De repente, brancará literalmente a un punto abajo de la pantalla. Fíjese bien, la nave se ve. Ahora examinaremos esta grabación cuadro por cuadro El análisis no detectó ninguna clase de truco en la grabación En el momento de la desmaterialización se ven los destellos una vez más ¿Podría haber alguna correlación entre un shock eléctrico y la desaparición de estas naves? Ahora analicemos la dematerialización de la nave A tres cuadros antes de la desaparición Se ve un destello una vez más a la desaparición y antes de su reaparición Se cree con esta grabación que la nave emite una clase de radiación Antes y después de su aparición o desaparición Bueno, algunos comentarios por parte de ustedes sobre lo que acabamos de ver y de escuchar Precisamente abundando lo que se comentaba, lo que es la cuestión de la investigación Digamos, nosotros bien sabemos, Jaime Maussan ha tenido que hacer viajes inclusive a Estados Unidos Estar en contacto con William Stevens Y hay una cosa muy importante Digamos, precisamente lo que nosotros acabamos de ver en pantalla Fue inclusive hasta negado en un programa que se lleva a cabo en Europa Precisamente que se llama Debate Europa Esto fue en 1986 Donde se entrelazan varias radiodifusoras Digamos, entre ellas París, Londres, Colonia, Madrid Entre de los participantes que toman parte, digamos, en este tipo de programas Antonio Rivera, Lord Creighton Digamos, Gil Menzel Pero precisamente es lo importante O sea, no el hecho de que porque determinado sector De ciertas personas, digamos, se esté negando Como auténtico esto, allí va a parar Porque desgraciadamente en muchos de los casos Son reales Pero hay una consigna en ocasiones a desvirtuar este hecho Entonces, en este caso Jaime Maussan Digamos, él verdaderamente ha hecho una investigación muy profunda Digamos, para demostrar que es un caso auténtico Sí quería hacer mención al respecto Jaime Inclusive, en el próximo segmento que vamos a ver Vamos a ver una pequeña entrevista Que le hicimos a Jim de Latoso Repito Una de las principales personas Que se encuentra diseñando nuevos instrumentos para la NASA Estamos hablando de un científico muy capacitado Que fue quien hizo el análisis a todas las fotografías Y a todas las películas de Billy Mayer Es muy importante que escuchemos su opinión Porque nos va a decir exactamente Qué fue lo que hizo y cómo se utilizaron Y se desarrollaron inclusive nuevos aparatos Para probar las fotografías Entonces, aparatos que después serían comercializados La termografía aparentemente En una de las primeras ocasiones que se utiliza Seriamente Es precisamente en el caso de Billy Mayer Y en ella se puede ver con mucha claridad Las temperaturas de la nave Las temperaturas reflejadas en el suelo Y toda la energía que se desprende de la nave También se analizó un avión que aparece En la fotografía que analiza el señor de Latoso Y que se ve que emite otro tipo de energía Muy diferente al de la nave Aunque se encuentra dentro del mismo gran campo de energía Y ahora yo creo también hay una cosa muy importante al respecto Digamos, aquí se están presentando las imágenes Pero jamás se ha presentado la mentada maqueta Por eso, y los análisis Tuvimos platicando mucho tiempo con Wendell Stevens Y nos decía que las investigaciones que condujo APRO Fue mediodía Solamente en ese lugar donde da vueltas al árbol Y con esa sola investigación Se pretende desprestigiar todo el caso Más adelante vamos a ver también La investigación del señor Marcel Vogel Considerado el experto número uno en el mundo En cristales líquidos Él hace el análisis de unos metales Que entregaron estos seres a Billy Mayer Para que fueran precisamente analizados Es realmente importante este caso Porque hay mucha gente que dice Bueno, ¿por qué no se presentan? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no nos demuestran? Aquí hubo un intento muy claro De ellos por dar a conocer el fenómeno Ellos posaron para que se hicieran estas películas Posaron para que se hicieran las fotografías Dieron metales a Mayer Para que se analizaran los metales Todo esto fue hecho con mucha profundidad Al preguntarle al señor Delatoso Que habían dicho los científicos Del análisis de las fotografías Tan verdaderamente profundo que había hecho Nos dijo que desde que lo hizo hace 11 años No ha habido un solo científico Que lo haya rebatido Que se haya acercado a él a analizar las fotografías O que haya querido de alguna manera Entablecer algún tipo de discusión científica De cómo se habían hecho estos análisis Es decir, que aparentemente hay cierto temor De los científicos de involucrarse En este tipo de casos El caso de Marcel Boguel es una persona totalmente escéptica Que no creía en el caso Hasta que pudo analizar los metales Y se dio cuenta, entre otras cosas Que había una fusión de tulio Que es un metal absolutamente extraño En la tierra prácticamente no existe Con plata y silicato Y esta fusión se daba Con una característica muy especial Que los tres metales se integraban dentro de sí Pero cada uno manteniendo sus propias estructuras Lo cual en la tierra no existe De ninguna manera Alguna posibilidad de fundir los metales así También descubrió Que microscópicamente a una micra A una milésima parte de un milímetro Cómo la fusión de todos estos metales se daba Y cómo había una estructura Y cómo había una especie de arados Que ahorita vamos a ver Es decir, que había un trabajo muy profundo En estos metales Pero digamos, para que la gente Digamos, el público Que amablemente está viendo ahorita el programa Tenga un criterio de en ocasiones Qué es lo que sucede precisamente Aquí traigo un recorte de periódico Que estas noticias nosotros no las inventamos Sino que simplemente son de las personas Que se preocupan Y en un momento No precisamente refiriéndose al caso de este momento Sino precisamente Más adelante al terminar de exponer toda esta serie de pruebas Quisiera que pasáramos a lo que son los OVNIs Que se estrella en los Estados Unidos Exactamente La constitución del grupo Majestic 12 Y por qué se ha guardado con tanta secreción El hecho de que se hayan recuperado desde 1948 Cuerpos y partes de OVNIs Que desde entonces se encuentran en propiedad de los Estados Unidos Aquí hay otro periódico Si gustan ustedes tomarlo Vamos con el derecho Y precisamente en uno de los recuadros Dice Con un ejemplar del diario de la... etc, etc El capitán Billy Goebbels Comentó hace tiempo que deberían aceptar en forma oficial La existencia de estos aparatos Aunque no puedo comentar nada oficial Porque el reglamento me lo impide Debemos estar prevenidos para cualquier eventualidad O sea, esto es precisamente para prevenir Lo que tú vas a presentar en un momento Pensando que a lo mejor podían venir algunos escépticos Trajimos estas pruebas científicas No sé si las podríamos ver ¿Quieres que las veamos ahorita? O podríamos ir tantito con el público Porque ya son muchas manos que se levantan Vamos tantito con el público que nos acompaña Y regresamos con las pruebas científicas Voy hasta allá atrás Ahorita, ahorita Ustedes ya han estado participando Hace unos momentos hablábamos de lo que se estaba en filmación Que hicieran comentarios Pero ahora comenten sobre lo que quieran en relación a los OVNIs ¿Quiénes querían? Por favor Voy Buenas noches, tu nombre Buenos días Buenos días, tu nombre Alberto Calder Adelante Este, mira Nino Tengo cuatro preguntas para la gente del panel La primera es ¿Por qué los OVNIs muchas veces O más bien los extraterrestres Prefieren O se sienten atraídos Hacia las ruinas arqueológicas Hay un libro muy bueno incluso Del señor Pedro Ferriz A quien conozco Este, que se llama Los OVNIs y la arqueología de México En el que es toda una recopilación Toda una serie de relaciones Que él hace entre los OVNIs y las ruinas Esa es una ¿Por qué prefieren O se sienten atraídos hacia esas partes? En mi opinión no necesariamente No necesariamente El hecho de que un autor Se enfoque a una trayectoria Y que en ese territorio Hayan ocurrido algunos avistamientos No quiere decir que en otros no hay O que en realidad En todo el mundo están ocurriendo avistamientos Si no hay un caso aislado En el que se diga que hay más o hay menos Si podría decirse que en algún En muchas ocasiones se toma como punto de referencia Si, por eso Si en algún lugar se presenta con más frecuencia Creo que es alrededor de instalaciones nucleares y militares Pero también hay que tomar en cuenta Que son polos magnéticos también Donde hay pirámides hay magnetismo Entonces es una de las posturas que se asumen Para afirmar por qué se presentan ahí Pero es un caso aislado en determinado momento Lo segundo es ¿Qué se sabe de lo que actualmente es alternativa? Alternativa 3 o de lo que ya fue No sé si alguien sepa en el panel Voy a seguir con las preguntas Si quieren luego Y también nos explican si no saben ¿Qué es alternativa 3? Bueno, alternativa 3 es la alternativa De ir a otros planetas En caso de que haya un problema aquí en la Tierra Se está estudiando bastante Las marcas que dejan al aterrizar los ovnis Por ejemplo en las sembradías de trigo Que últimamente se han visto en Inglaterra Incluso aquí hay unas ilustraciones de la revista Una revista que aquí traigo Perdón, perdón, perdón Eso ha intrigado muchísimo a científicos de todo el mundo Porque son marcas que en trigales o en llanuras aparecen Pero con una forma de hacerlas un poco extraña Porque son de un día para otro Y realmente con un extraño simbolismo también aparente Y también quería mostrar esta de Ted Maiden Que me mandó Que es el cuarto pictograma encontrado en Folly Down Cerca de Cheese Foothead En agosto 11 de 1990 Fotografiado por Colin Andrews de Inglaterra Maiden me escribe y me dice Que al igual que otros campos de cereales Estos hermosos círculos de perfecta simetría Han aparecido en el Reino Unido Configurando formaciones de 1, 2, 3, 4, etc Combinando también anillos que rodean el círculo principal Muestran una bien definida área arrasada En la cual los tallos se encuentran fuertemente aplastados Contra el suelo en una dirección rotacional De adentro hacia afuera Lo importante es que no han podido filmar dentro Porque todos los aparatos electrónicos O que utilizan pilas No pueden filmar Hay alguna especie de campo magnético que se los impide Y lo otro importante Es que el investigador de estos círculos misteriosos Maiden Rechaza en su libro los efectos circulares Y sus misterios que dichos pictogramas sean fraude Ya que la complejidad en la forma en que están tumbados Y aplastados los tallos Y varios detalles más La detección entre otras del campo magnético Hacen imposible producir artificialmente dichos artículos Y además la hierba que sigue creciendo Está creciendo en la misma dirección en que fue aplastada Eso es lo más importante Lo más interesante Luego entonces esto no se puede prestar a fraudes Abundando en este tema De lo que se ha comentado al respecto De cuando una información o un hecho Empieza a tomar importancia Para el análisis del fenómeno OVNI O vamos a hablarlo en este caso extraño De inmediato se busca una explicación Que acabe y determinantemente O muy categóricamente Para ya no continuar con las explicaciones En este caso las investigaciones concluyeron Diciendo que estas figuras extrañas Sobre el pasto había sido ocasionado por el viento Bueno, espérate una cosa, perdón También hay otras investigaciones Con microbios Este fenómeno también se presentó en Pato Bronco En Brasil Se ha presentado en Japón Se ha presentado en Chile Hasta donde tengo entendido O sea que no es aislado Que se haya presentado solamente en el viento Muy bien, adelante Las hipótesis sobre estos círculos Como decía Paco Han sido muchísimas Pero no dejan de ser imaginativas Porque de repente que son hongos Que crecen y hacen esas figuras Descabellada la cosa Adelante Sí, perdón Ampliando esto también Incluso hay una cerca de las Bahamas En el mar también se ha visto estas figuras Que incluso están cerca de las Bahamas Esto es mucho también con el Triángulo de las Bermudas Yo diría, ¿no? Luego también está Yo quisiera ya que empecemos a ahondar un poco más En lo que es las bases secretas De los que tienen según esto Los extraterrestres Con el completo conocimiento de los Estados Unidos Lo que es las abducciones El Hangar 18 El Majestic 12 Yo creo que Luis Ramírez Podría también decirnos algo sobre lo que son Sobre todo las bases secretas Y gracias por tu invitación, Luis Sí, mira Grosso modo a reserva que al rato entremos en materia Efectivamente está la base de Groom Lake Que es una de las más importantes Una base secreta Subterráneas, desde luego Está la base de Dulce Y sí, efectivamente Están haciendo experimentos genéticos Que han sorprendido mucho Y hay testigos Personas que han sido llevadas Inclusive como Como Christa Tilton Mirna Hensen En fin Ya después al rato Ya podremos abundar un poco Pero sí, efectivamente Hay constancia de bases secretas Protegidas por el gobierno Donde realizan experimentos genéticos Básicamente en Colorado En Nevada Y en Nuevo México Un hecho Chistoso es que en Chihuahua Aparece en el mapa Que tiene estas bases En Chihuahua tienen una base Es una base Tengo entendido Cerca de lo que se comprende Dentro de la zona del silencio También en el libro de JJ Benítez Que va a mostrar También JJ Benítez En su libro OVNIS SOS a la humanidad Donde relata el caso De Chilca, Perú De unos jóvenes peruanos Entre ellos Sixto Paz Wells El maestro Sixto Paz Wells Dice que hay Unas bases peruanas Ahí en Chilca Frente a Chilca Las costas de Chilca Y está A ver, bontéala Porque la está tomando ya Aquí está Inclusive se han utilizado De acuerdo con el mismo libro Sí Ecosondas para Para detectar Para registrar los ovnis En el mar Y se han visto Las formas de los ovnis En los ecosondas En los ecogramas Estudiados por ingenieros Entonces Aparte de esta civilización Que se dice Viene de Orión Y de las Pleiades Pues ha tenido amplios contactos Con el maestro Sixto Paz O sea 17 años de contactos En una ocasión Se invitó a 40 periodistas De todo el mundo Para un avistamiento Programado Aquí está Periodistas de Lima, Perú De Miami El Canal 51 Canal 21 Este De Santo Domingo De Colombia De Argentina De todo el mundo Y con un año O sea Con un mes Y tres días De anticipación Y efectivamente Se vieron las naves Y en seis ocasiones Se han invitado A periodistas De todo el mundo Como Juan José Benítez Periodista de la agencia F O sea Una de las agencias Más famosas en España Hay películas sobre eso Perdón Hay un video Que traje Para que Donde se invita A los periodistas Donde los periodistas Dan su testimonio Donde se ve claramente Todo lo que ellos dicen Sobre lo que vieron Y sobre el mensaje De Misión Rama Y sobre el mensaje De los extraterrestres Eso lo vamos a presentar A continuación Lo tenemos ¿Verdad? Sí, claro Muy bien Nino Buenos días Perdón ¿Quién habla? Yo, Willy Adelante Stonehenge Stonehenge ¿Qué revista es? Y entonces Él va a ver Un estudio Sobre de esto Aunque el mismo autor No se ha dado cuenta Dijo para que lo tomes Como información científica ¿Es parte de la revista? Al final Muy bien Están varias fotografías Y vas a ver La semejanza Extraordinada Con los litos De De Stonehenge De Stonehenge Que es muy antigua Y relaciona Con el proceso Astroarqueológico De los mayas O de los incas Y no Te estoy dando La información Y ahí vas a ver Lo de los túneles Que están vidriados En muchas partes De Del mundo Tanto aquí Como lo que decían Alce Las preguntas De Yucatán Este Hacia Pues todo lo que es El paralelo ¿No? Todo lo que Se maneja hasta Egipto Y hay una corriente Que si Se puede manejar En ese aspecto Verás Que Que los mayas Como decía él Que venían De las playas De su desirio De lo que sea Y vamos a meterlo Con el Cóbulos Y vamos a meterlo Con Ajenjo Y lo podemos meter Hasta con Barnard Que es un planeta Que fue descubierto Hace pocos años Y que científicamente Está confirmado Y todo eso Tú lo vas a manejar Científicamente Muy bien Buenos días Tu nombre por favor Miguel Ángel Picharro Adelante Quería mostrar también Unas figuras Nada más En Inglaterra Pero también En Nazca Perú Si fue Son unos dibujos De animales Que se pueden ver Es una llanura Y se pueden ver Los dibujos Claramente Están Del tamaño De un estadio De fútbol Para que nada más Hay círculos En Inglaterra Nada más No te muevas Porque si no Ya Ya quedó Las características Ya quedó Muy bien ¿Quién más quisiera participar? ¿Quién más? Buenos días Tu nombre por favor Buenos días Daniel Hernández Sí precisamente Es acerca de los temas Que ya tocaron aquí Y también la pregunta Es de que Qué tanto Podía ser De que estas figuras De Nazca Las hayan hecho Seres de otro planeta ¿No? También lo que mencionaba Luis Si las bases De que él dijo Que las emanaciones Que cuando se reunía Vaya gente Eso lo tomaba De Salvador Freixedo Y también De lo que mencionaba De las naves Nodrizas Que cabían 12 platillos Por lo menos ¿En qué se basaba Para decir que Necesariamente Tendrían que ser 12? En contactos Extraterrestres Porque Yo tengo algún acceso Para muchos Y he entrevistado Y muchos de los contactos Dicen que por lo menos Porque también Contienen Naves exploradoras Naves guías Y otros O sea No necesariamente 12 Por lo menos 12 que vieron ellos Dentro de la nave Voy a abundar En esta pregunta Por ejemplo En el caso De lo que nosotros Vimos en Tequisquitengo Salieron solamente Tres naves De esa Entraron Bueno salieron Volvieron a entrar Hasta que desapareció Todo el conjunto ¿No? Hay otra cosa A propósito De los petroglifos O las figuras Escritas en la tierra O en las piedras Un testimonial Tremendamente Desconcertante Es el del desierto De Ica El desierto De Ocucaje Cerca de la ciudad De Ica En Perú Me tocó Por suerte Una coincidencia Formidable Colaborar con Juanjo Benítez Con Juan José Benítez En la filmación De una película Entre él Y yo colaboramos En parte del guión Que se llamó Existió otra humanidad Y en esa película Había un reportaje Enormemente amplio Sobre más de Cien mil piedras Grabadas Con cosas Inexplicables Como Figuraciones Con telescopios Trasplantes De órganos Etcétera Eso es una bomba Desde el punto de vista científico Porque Pues se desploma La teoría De que Realmente La medicina Tiene tantos Cientos de años De existir Ahora Esto Sigue siendo Un enigma Pero El desierto De Ocucaje Con las más de Cien mil piedras No puede ser Falsificación Puede ser Hecho Todo eso Como testimonial De algo Y no se sabe Cómo se hizo Las dos personas Que descubrieron eso Y que Cuidan todo aquello Pues Dos gentes O tres O una tribu Completa O diez familias No se van a poner A falsificar Cien mil piedras Con la curiosidad Con que se Hicieron los dibujos Se toman las piedras En la película se ve A ver si conseguimos El testimonial Directo de la película Con todos los Inventos sabidos Y por haber En forma Totalmente inexplicable La antigüedad Pueden ser Muchos siglos Causalmente Causalmente Este Bueno una pregunta ¿Por qué registrar Algo técnico? ¿Por qué registrar Algo tan tecnológico En piedra? Pues es lo curioso Este doctor Por esto El enigma El misterio El desconcierto Este tipo De acontecimientos Está en que Lo aplicamos Nosotros Con nuestra Apreciación Y nuestro criterio ¿Por qué hacer Cien mil O cincuenta mil O veinticinco mil Dibujitos En piedra? La razón De hacerlo Quién sabe El hecho Es que ahí Están Entonces Entonces Fueron testimonios Tomarla Tomar Como afirmativa Categóricamente Es de que ellos Si es que fue hecha Por manos ajenas A la tierra Posiblemente Utilizaron el material Que encontraron A la mano No No Yo tengo Una teoría También De que De acuerdo con lo que hemos Investigado De que Esta gente Que labró las piedras A través de muchísimos años Quizá siglos Fue testigo De todas esas cosas Y como En las paredes Prehistóricas Se ponía La casa del bisonte O la aparición Del venado Ahí se pusieron Esas cosas Como curiosidad Quizá Podría ser Una idea Que diera De una ciencia Que desconocemos Completamente Y que realmente Ahora Ya a nivel Parapsicológico Pues si está Estudiándose Como los trasplantes De De órganos Por cirugía Etcétera Manual Y causar Además Lo que estás mencionando De los testimonios visuales En muchas de las cuevas O en muchos de los De los lugares En donde existen dibujos El Las personas Prehistóricas O de la antigüedad Dibujaban perfectamente Copiando el modelo Que tenían enfrente Y es muy fácilmente Identificable Quienes son humanos Y hay Sin embargo Muchas otras figuras Las cuales Ahora Podríamos nosotros Entender Que no fueron tomadas De un modelo Humano 100% Por la forma En la que Está pintada Dan la apariencia De tener escafandra Dan la apariencia De ser conectadas A algún tipo De tanque Etcétera Perdón Pero ahí tendríamos un problema Porque Dentro de todas Estas personas Existía Una idea Mágica De símbolo Y signo Y que ellos Hacían deformaciones De esas Figuras A través de la magia El símbolo Y el signo Entonces Entonces definitivamente No necesariamente Es lo que ven Si no hay Una interpretación Yo no creo Que nadie Haya visto Acuatlicue Si ustedes La recuerdan Con falda De serpientes Collar de manos Dos cabezas De serpiente O sea Hay toda Una Transformación De lo que Ellos veían Y de lo que Era la magia Y lo que Era su religión Yo sí Soy muy Y ahí sí Entraría yo Dentro del escepticismo Total Al Al decir Que en piedra Se registraron Cosas Que fueron Tecnológicamente Muy avanzadas ¿No? No dejaron restos De nada Estas personas Yo no digo Que no haya habido En algún momento Algún contacto No sería yo capaz Ni de afirmarlo Ni de negarlo Pero no me parece Una prueba El que esté alterada Inclusive Si nosotros Vemos A Xipe El dios De la primavera Que es el desollado Parece que tiene Una escafandra Lo que pasa Es que se ponían La piel Del sacrificado Encima Y está una figura Detrás de la otra Digo Yo creo que en esto Tendríamos que ser Muy cuidadosos Queda abierta la posibilidad Porque si Todo esto Al menos Algunas pinturas No lo explicamos No hay nada No Yo no me digo Que son muy cuidadosos De Rufino Cuando es una cosa A ver por favor Una por una Porque si no No sale todo Y causar Al menos Al menos Algunas pinturas De Rufino Tamayo Por ejemplo Dos mujeres Mujer en rojo Si mal no recuerdo Son una serie De cuadros En los que Rufino Tamayo Plasma su imaginación Es decir Una deformación Del hombre Que si Tomamos A algún ufólogo Y le decimos Que ves ahí El me puede decir Son seres extraterrestres Sin embargo Es la imaginación De Rufino Tamayo Entonces queda abierta La posibilidad A lo que decía Si yo mencioné Disculpen El asunto Del desierto De Ica De Ocucaje Cerca de la ciudad De Ica Por el enigma Tan enorme Que hay Y la conexión Que hay Con civilizaciones Que a lo mejor Manejaban cosas Que o se imaginaron Que hermosa imaginación O bien La reflejaron Además Para poder comprender Totalmente Este mensaje Tendríamos que estar Identificados En el mismo código Que ellos Ah no Claro Tenemos que entrar Dentro de los códigos Como entrar Dentro del código maya Como decir Que Pacal Es un astronauta En este punto Toda la estética maya Está basada En el rombo Sacado de la serpiente A Jaucan Entonces la postura De Pacal Que se quiere ver Un astronauta De la primera época Que nosotros Los terrestres Tenía El astronauta Que actualmente Ya no es Esa posición Entonces Resulta Que lo hacemos Coincidir Por asociación De ideas Al momento Que estábamos viviendo Pero Tiene toda Una descifración Completa Hay dataciones Hay muchísimas cosas Que se quieren ver Como instrumentos O como En los atlantes De Tula Que se quiere ver Que traen una pistola Como de rayo láser Porque ahora El láser Es lo más último Y traen Una bolsa Ceremonial De copal Que se registra En todas Las cuestiones De Tula Entonces yo creo Que en este punto Es donde sí Debemos ser Muy cuidadosos Porque creo Sinceramente Que en cuanto A todas las cuestiones Prehispánicas Tenemos todo Un desarrollo Perfectamente Consecutivo De su desarrollo Como fueron Desde el preclásico Se fueron Desarrollando Hay toda Una transferencia De cómo van Haciendo las formas Y recordemos Que cuando llegan Los españoles Es civilizaciones Vivas No son civilizaciones Arteológicas Yo sí estoy de acuerdo Con Laura En que Al realizar nosotros Una investigación De los conocimientos Astronómicos Que tenían Las antiguas Civilizaciones Prehispánicas Existe Existe toda Una correlación Todo un desarrollo Existen Observaciones Larguísimas Habría que Investigar Por ejemplo Una observación Que aparece En el Códice Dresde De Mercurio Al cual siguieron Por 5125 Años Seguidos Al grado Que pudieron Determinar Cómo se iba Recortando O cómo se iba Acelerando Su órbita Alrededor del Sol Y les preocupaba Mucho Porque sentían Que un desorden En el sistema Solar Podría tener Fuertes alteraciones En la Tierra Por otra parte Se encontró Que la función Principal De las pirámides Para estas civilizaciones Era la de Utilizarlas Como un punto De referencia En el espacio Un pequeño Montículo O un gran Montículo Del cual se podían Hacer observaciones Por los cuatro lados Al cual se podían Subir Y observar Por donde terminaban De salir O entrar las estrellas En un gran valle Que después Puedan haber adquirido Otro tipo De atribuciones Las pirámides Que puedan tener O guardar Magnetismo Que sean Tumbas Todo está Por verse Sin embargo Lo que si es muy claro Es que hay observaciones Astronómicas Muy precisas Al grado de que Pudieron llegar A las millonésimas En determinar El tiempo De la lunación En el año 509 Después de Cristo Hubo un congreso Maya En Copán Donde se reúnen Todos los astrónomos Del momento Para determinar El tamaño De la lunación Y la pudieron Y la pudieron Y la pudieron determinar A las millonésimas ¿Cómo pudieron hacerlo Sin tener los instrumentos Adecuados? Pues lo hicieron Precisamente Utilizando estas pirámides Para con ellas Y la observación Minuciosa Y la paciencia Y el tener el tiempo Tan grande Que tenían Y poder establecer Con precisión Sus mediciones astronómicas Esas mediciones astronómicas Están marcando Un proceso De tipo elemental De evolución Si lo quieres ver Como tú lo estás planteando Jaime Estaríamos hablando De un concepto Aunque sea Un vuelco total A un concepto Lo que se llama La El Kali Yuga Y que se está repitiendo En estos momentos Hace rato Le decía Al joven De los que están Aquí en el foro Que Si va a hablar Un poco más Adelante De ello De Hercóbulos Que ya se había mencionado Y todo Esos son mediciones Son repeticiones De mediciones Los mayas Precisamente Te hablaban Hasta de cuatro mil Y pico De millones de años De observación De planetas ¿Dónde está eso registrado? La estela de Kiri Lo único que se ha podido Determinar Y esto es por el ingeniero Héctor Calderón Que ha hecho Un análisis minucioso Al Códice Dresde Es de que existe Esta observación De Mercurio De cinco mil años La antigüedad Que se les da A los mayas Cuando mucho Los más ¿Cómo dirías? Los más aventados A darles antigüedad Es de dos mil A dos mil Quinientos años Antes de Cristo O sea Que esto se sale Totalmente Sin embargo Hay otras pruebas El calendario mayas El calendario maya Se inicia En el tres mil Ciento catorce Tres mil ciento trece De acuerdo a Thompson Sin embargo Eso se va más allá De la antigüedad Que se les está dando Formalmente Y empieza En el periodo Número trece Si no me equivoco No hay un solo calendario En toda la historia De todas las civilizaciones Que haya empezado En el periodo Número trece Si hubiese empezado En el periodo Número uno Querría decir Que había sido Iniciado en el año Ocho mil doscientos treinta Nueve años antes de Cristo Otro dato Muy interesante En una piedra Del naranjo En Guatemala Se pudo observar Una fecha Esta fecha Aparece con la posición De la luna Este Uno podrá pensar Que es muy difícil Que haya existido Vida entre los bares Hace seis mil años Pero al meterla A una computadora Y ver la posición De los astros Marcada Dentro de la fecha Resulta que es Correcto Que es correcto Pues sí Pero hay cuatro Hay cuatro sistemas A lo mejor me meto Con lo que decía Laura El concepto mágico Que también es un fenómeno Parapsicológico Y ya está abundando El inconsciente colectivo Pero te está marcando En los mayas Te estaban dando Cuatro ruedas dentadas Que esas ruedas dentadas Al coincidir Te dan una cantidad Enorme de datos Y eso está comprobado Desde el punto de vista Arqueológico Ahí tienes un príncipe maya Que se llama Jumbaz Ben Que te saca un libro De esos Y te lo marca Con esa antigüedad Desde el punto De vista científico Lo que yo quisiera Es que tuviéramos Más evidencias Antes de relacionar Tan cercanamente A los extraterrestres Que es un fenómeno Con todo el conocimiento Y todo lo que significan Las antiguas civilizaciones Eso está Aún más por verse Porque hay algunas fechas Algunas dataciones Es simplemente Lo que en algunas ocasiones Se menciona Sí Que es parte De lo del mismo fenómeno La gente ha ido ubicando Dándole Inventando explicaciones Vamos para ser más preciso Ha tratado de encontrarle Una explicación Que es la más cercana Si en Palenque El Se parece a un astronauta Es cierto Se parece al astronauta Que en ese instante Era el modelo Pero las naves En este momento Ya no Ya no Ya no Y los extraterrestres Se presentaban Eran en otro tipo de naves En ese caso No pudo haber influencia En ninguna cultura extraterrestre O sea por parte De los extraterrestres Está por estudiarse Y demostrarse No, eso no Está absolutamente Por demostrarse Eso no Tenemos hazañas matemáticas Que ellos hicieron Como lo registra En la estela de Kiriwa Que nos habla De 90 millones años antes Pero es como una hazaña Matemática Es decir Esto Se puede contar hasta acá Porque ellos tenían Una idea cíclica del tiempo Y para ellos Era un espacio-tiempo Un concepto espacio-tiempo Muy importante Muy interesante Conceptualmente Pero eso no quiere decir Sin una prueba real No podemos nosotros Más que hablar De hazañas matemáticas Ahora Entramos en varias lecturas Si entras en la lectura mágica Pues ya puedes decir Lo que quieras Pero no hay una comprobación Pues es lo mismo Que estamos viendo El concepto mágico No, estamos tratando De comprobar Independientemente De que se está comprobando Ahorita un fenómeno Que ya se apuntaba Antes que lo estaban diciendo Desde los Vimanas De la India Y de la India Te dicen 35 mil 35 mil años Todo lo que quieras Cuando nosotros podamos Tener esas evidencias Y que a lo mejor se dan Cuando se den Será la primera En decir Es más demostrado El conocimiento que tenían Que la posibilidad De que hayan tenido contacto Con su vida Porque hay una secuencia Hay una secuencia muy clara A través de toda la historia Es el concepto evolutivo Que estamos manejando Desde el punto de vista Cientificista Pues si lo vemos Desde el punto de vista Mágico Entonces somos Somos de otro lugar Y Dios nos creó Y todo eso También en la Biblia Se habla de la gloria de Dios De la nube Y la columna de fuego La nube o la nave También es muy poco demostrable O sea se necesitan Más evidencias Yo aquí lo que he tratado Es de presentar Las evidencias Actuales Son las actuales Porque son las únicas Que podemos tener Pues teníamos que regresarnos Y no se tenían los medios Entonces necesitamos Más evidencias Como para poder asegurar Que había un contacto Entre extraterrestres Y antiguas civilizaciones Yo no digo que no lo hubiera Y que no hubieran podido influir Existe una duda razonable Pero hasta ahí Así es Es una posibilidad Dentro de todo el contexto Y en duda razonable Paradójicamente Frente a Ocucaje Perú En Ica Se reporta una base De ovnis Se la reporta Juan José Benítez Aquí en su libro Precisamente Él da el mapa De donde están ubicadas Estas dos bases También resultan Un poco demostrables Sí, claro Sí Porque es lo mismo Que mencionaba Llega un momento En que de la realidad A la fantasía No existe una distancia Considerable Simple y sencillamente De un pequeño contacto De un primario O primigenio Establecimiento Del fenómeno Después se sigue la fantasía Y en que momento Ya están los libros Yo no le puedo creer Al estudiar este fenómeno No podemos creerlo todo Porque entonces Vamos a caer en la charlatanería Exacto Es lo mismo que comentamos En que momento Se vuelve negocio Claro Es otra cosa Ahora hay una palabra Muy peligrosa En este aspecto Y que bueno que la mencionan Esa situación La palabra especulación Porque especular Sobre una suposición Es Pues no ir a ningún lado Realmente Se acepta una realidad Que no se explica Y se tiene la paciencia Para tratar de explicarla Con los recursos a la mano Pero recursos como dice Jaime Concretos y efectivos Voy a un corte y regreso Y le ofrezco al público Bajar nuevamente Si nos lo permite El panel A ver ¿Perdad? Programa especial María Alta Gracia Silva De Uruapan, Michoacán Los felicito Sensacional el programa Muchas gracias Por todo lo que me dice a mí En la zona del silencio Yo creo que si hay una base De ovnis subterránea Que aquí es muy frecuente Que se da este tipo De fenómeno Lo mismo pasa En el triángulo De las Bermudas La persona que grabó Los videos sobre los ovnis Él como sabía Cómo En dónde Y por qué Se iban a presentar Los ovnis Arsenia Rodríguez Los felicito por el programa Yo hablo de la colonia Doctores No se trata del tema Pero ojalá Y nos ayuden La delegación Cuauhtémoc A fumigar Doctor Navarro Que está lleno De cucarachas gigantes Prefiero Marcianos Que cucarachas Virginia Fuentes De San Jerónimo Felicidades por el programa Quisiera que Willy Se comunique conmigo Estoy interesada Centro esotérico De la hermandad blanca En 1970 Avisté ovnis Y últimamente Vi en la colonia San Jerónimo Y te propongo Parapsicología Doctor Jaime Meléndez El señor Jaime Maussan Pasó usted Hace meses Un programa de ovnis De Meyer Más adelante Lo desmintió ¿Cuál fue su posición? Por otro lado Es como Wendell Steven Yo le pregunté Que si él Que si él había Aceptado Que esto era una farsa O que Billy Meyer Había pedido perdón Por haber utilizado Las maquetas Empezó a reír O sea También se utilizan Muchos argumentos Ya están diciendo Que yo le sé No lo desmentiste Perfecto Nada más lo ampliamos Ese tema Que Jaime presentó En el programa De 60 minutos Lo retomamos Luis y yo Después explicando Que era O como se consideraba El caso Billy Meyer Y que era El caso más controvertido Y por el otro lado Felicito al policía Que denunció La corrupción Ángeles Del programa Del martes Ángeles Toledo 19 años De Toluca Los felicito Por el programa Hablen acerca Del señor Que tuvo contacto Con extraterrestres Eso a mi me gusta Estos a su vez Lo enseñaron A cultivar Coles gigantes En el valle De Santiago Porque existen Esculturas Pinturas Los extraterrestres Felicito A Jaime Maussan Y en donde Se pueden estudiar Estos fenómenos Si es que hay un lugar En donde se pueda aprender La licenciada Leticia Venegas De Cuernavaca Los invitados Dan por hecho La existencia De ovnis Para comprender Estos fenómenos Habrá metodología Por qué oponer Resistencia A fenómenos Que se dan De manera evidente Aquí se requiere De una mente Racional No de una mente Abierta Para aceptarlo Cuando la ciencia Y la religión Puedan conciliar Muchas de las dudas Quedarán aclaradas Soy sobrina De Cristina Leguizamo Que acaba de fallecer Que se consideró Una de las personas Que tuvo mayor contacto Con extraterrestres Y por lo que me dice a mi Muchas gracias Es que nosotros Ya no No necesariamente Estamos pasando Todo lo que nos llega Lo que estamos pasando Ya es bien definido Ya bien escogido Si a nosotros Nos llegan 100 casos Y vemos que nada más Dos O quizás esos 100 No son válidos Todavía estamos estudiando Casos de hace 10 años No necesariamente Somos Muy bien Voy al corte Y regreso Nuestros números Telefónicos En el interior Del país 91 800 70 189 Sin costo Para usted Aquí en el área Metropolitana 709 51 33 También para que llame Continuamos con el público Que nos acompaña Buenos días Tu nombre Si buenas noches Jesús Padilla Adelante Quisiera tratar un poco Acerca de una base Norteamericana Wright Patterson Que se dice que ahí tienen Algunos platillos volantes E incluso Los cadáveres De los Sus tripulantes No se quede cierto En esto Si actualmente Todavía los tienen ahí Que se ha estudiado Su tecnología De las naves Que se ha investigado No se Y también de otro tema Acerca de las abducciones Como el caso De Antonio Villas Boas En Brasil Cosas muy interesantes Que deberían de Tomar en cuenta No se si Por favor Bueno efectivamente El caso de Sudáfrica Alguien El caso de Sudáfrica Los tienen todavía Los están estudiando En el hangar 18 De la base Wright Patterson Están estudiando La tecnología Están estudiando Los seres En el caso De lo que tu decías De Villas Boas Quiero aclarar Que no fue ningún abducido Simplemente fue sometido A un experimento Sexual Dentro de una nave En Brasil Continuamos Buenos días Un hombre por favor Sin embargo En el caso Del proyecto MJ-12 No se ha permitido La entrada Ni siquiera Al senador Barry Goldwater Tampoco A un exdirector Del FBI Es decir Hay un hermetismo Completo En torno a ese caso Buenos días Buenos días Soy Roberto Rodríguez Es para el panel Dar el fenómeno OVNI Ya como un hecho Dar alguna suposición Tomando en cuenta La cuestión Hacia ellos Hacia los extraterrestres Y hacia nosotros Tomando en cuenta Sus experiencias La bibliografía Que han consultado Tanto nacional Como internacional Las investigaciones Que han hecho Saber Dando como hecho De que Existe El fenómeno OVNI Existe Que es un hecho real Ve exactamente Por parte de ellos Que es a lo que vienen Si tienen estadística De todo lo que han investigado Que es lo que pretenden Por qué están En determinadas zonas geográficas Etcétera Y por parte de nosotros Si estamos preparados Para contactar Comunicarnos Defendernos Inclusive Sería mi pregunta Bueno Es interesantísima La pregunta Porque la inquietud Es enorme Desde hace muchos años ¿Qué vienen a hacer Estas entidades Que desean Por qué Nos visitan O por qué Entran y salen O desaparecen Y aparecen En forma rara O inmediata La teoría Más fundamental O más lógica Es que están Observando el planeta Tomando muestreos Y la curiosidad Es en todos los ángulos En el ángulo orgánico En el ángulo Físico En el ángulo geológico Genético Genético Etcétera Entonces Estos visitantes O estas entidades Como que están analizando Qué es lo que sucede Con nosotros Claro Yo insisto mucho Y permítanme que insista En que todo lo juzgamos De acuerdo a nuestra Lógica terrestre Y nuestra lógica terrestre Aplica Pues un raciocinio Muy elemental Si es gente Que tiene tal tecnología Y tal desarrollo ¿Por qué anda sacando Muestras de piedritas Y del petróleo Y muestras De los seres humanos? Pero Esa lógica Tengo la impresión O la intuición De que falla Son entidades De una dimensión Mental O energética O biomagnética Tan especial Que realmente No se conectan Fácilmente Con nosotros Yo hago Un ejemplo Muy sencillo El mundo animal Por ejemplo En todas sus variedades Cuando un caballo Se comunica Con un insecto O cuando Una golondrina Se pone En contacto Con un zancudo O cuando Una mosca Tiene algo que ver Con las jirafas En realidad Son vidas Son volumen De existencia Pero sus códigos De comunicación Son totalmente distintos Parece ser Que estas entidades Tienen códigos De comunicación Tan diferentes Que a pesar De lo De lo Técnico Avanzado Que sean Sus Maneras de transporte Y sus maneras De observar Su curiosidad No está satisfecha Con lo que Somos nosotros Más que analizarnos Lo que están haciendo Es experimentando Con nosotros También Tenemos miles De raptos De personas Violaciones A mujeres Hombres Como en el caso De Antonio de Vilas Boas Tenemos secuestros De animales A los que se les han Practicado cirugías Increíbles Y realmente Si nosotros Entendemos Cuál va a ser El desarrollo De la humanidad En los próximos años Vamos a entender El objetivo de ellos El objetivo primordial Para ellos Es el desarrollo De su especie En nuestro planeta Veamos que estamos Haciendo ahorita Ya se empezaron Las expediciones Y dentro de algunos años Ya vamos a tener El primer vuelo Tripulado Hacia Marte ¿Por qué se están Planeando estas Misiones Más allá De la luna? Porque algún día Nuestro sol Pues va a morir La tierra Pues la vamos a tener Que abandonar Vamos a tener Que ir a algún Otro lugar Que sea habitable A otra clase Propicio Para desarrollar La vida Para lograr Uno de los principales Objetivos De la especie Humana Que es la conservación De la misma especie Por lo tanto Es necesario Incluso Hay autores De libros Que dicen Tengan mucho cuidado Porque se está Experimentando con nosotros Ha habido gente Como el caso De Shane Kurz Una muchacha Que fue raptada En un ovni Violada Cuando se supo Que estaba embarazada Desapareció Y así hemos tenido casos Pues realmente Importantes Dentro de la ufología Por eso es por lo que Las bases extraterrestres En algún grado Vienen a A concordar con esta Buenos días Tu nombre por favor Mario Chávez Bueno yo Quería dar Una opinión Retomando el tema De la tecnología Yo estoy de acuerdo Con el señor Ramiro Con respecto a que Hay Puede haber razas Puede Puede haber razas Que nos superen Tanto tecnológicamente Que tengan otro tipo De tecnología Ya que Su hábitat Puede ser diferente Sus necesidades Pueden ser diferentes La raza Cada una de las razas Hace su tecnología Por medio de las necesidades Que vaya teniendo Si nosotros Tenemos unas necesidades Ellos pueden tener Otras más Muy diferentes A las nuestras Por eso puede variar Su tecnología Como este Decía El profesor Aquí Que las leyes físicas No cambian En eso estoy de acuerdo Pero la tecnología Puede cambiar La tecnología No puede Igualarse con Con las leyes físicas Ni con la mentalidad De la demás gente Gracias ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Perdón Con permiso por favor Con permiso Buenos días Tu nombre por favor Héctor Estrada Adelante Bueno Yo quisiera Tengo dos preguntas Una es Más bien son a nivel Técnico Sabemos que En la tierra Constantemente Se observan ovnis Pero bueno Evidentemente Estos ovnis Vienen de otros planetas Se ha hablado Mucho acerca De lo que es El hiperspacio Lo que es La velocidad Que necesita Un ovni Para transportarse De un planeta A otro En el programa Que hace unos años Pasó Del señor Maussan De 60 minutos Él hablaba Acerca De esto Del hiperspacio No sé si podría Explicar un poco Acerca de este Tema Y la segunda pregunta Sería acerca De la ecuación Que presentó El señor No sé si tenga Alguna relación También con Con una O estoy equivocado Con una Que presentó El señor Sagan También Por ahí Tiene una ecuación En donde Más bien es Es una teoría Probabilística Que también calcula La cantidad De planetas Con vida Probable En el universo Bien Similar Adelante Es similar Incluso Diversos científicos Por ejemplo Piero Vianucci Un italiano Maneja una En la que Él calcula 6 millones De planetas Posibles Habitados Realmente Es mucha La cercanía A este dato Y respecto A lo que La pregunta Que hace Del hiperespacio Lo que decía Billy Major Que le habían Comunicado Estos seres Era de que Su forma de viajar Era llegar Primero a la velocidad De la luz Y de ahí Con un Con un reactor De taquiones Llegar a A una velocidad Mayor En donde El tiempo Y el espacio Se colapsan Uno dentro del otro Y se pueden recorrer Distancias increíbles En pequeñas fracciones De tiempo Ahora Taylor de Chardin Perdón Que fue un filósofo Extraordinario Y un antropólogo Y un conocedor De la esencia Humana Un jesuita De una brillanteza Extraordinaria En una sola frase Sintetizó algo Que a mí me llamó Mucho la atención Una frase Que decía Con toda claridad A escala De lo cósmico O en la escala De lo cósmico Solo lo fantástico Puede ser real Fíjense Fíjense que interesante En la escala De lo cósmico Solo lo fantástico Puede ser real Es decir Salgámonos De nuestra lógica Terrestre Y veamos Que en el cosmos Lo que llamamos Nosotros aquí Fantasía Es simple realidad En otro lado Como una posible Teletransportación Abundo Abundo A ver Tandrito Quiero hacer una acotación Sí por favor Entonces Si Esta gente Que le dijo A Meyer Que se puede viajar A una velocidad Mayor de la luz Por ahí Si no vale Recuerdo Hay una Una famosa Ley Que dice Que cuando Cualquier Masa es acelerada La velocidad de la luz Se convierte En energía pura ¿Cómo es posible Que pudieran Volver A reconstruirse Cuando Al alcanzar el nivel A la velocidad de la luz Que supone Es la cantidad No lo sé Bueno hay un cuento Perdón Incluso Para reafirmar Tu Aseveración Por la tercera ley De la termodinámica No es posible Volver a reconstruir Polvo Humo En un cuerpo físico Si En realidad Esto También Este salió En la revista En una revista De científica Recientemente Que dos físicos Proponían El viaje A través De esos Hiperespacios Unas deformaciones Propuestas por Albert Einstein Si Sin embargo Estas son Hipotéticas Son simples teorías Ahora No experimentadas Juan José Arriola Tiene una cosa Que bueno Es un detalle De humor Pero con cierta Ironía Este Muy especial Muy inteligente Juan José Arriola En su confabulario Habla De un millonario Que estaba preocupadísimo Por entrar al reino De los cielos Y como se había tomado Muy a pecho La cosa aquella Que era más fácil Que un camello pasara Que un camello pasara Por el ojo de una aguja Que un rico Por la puerta de los cielos Entonces dedicó Todo lo que tenía A fabricar Una teletransportadora Hasta que logró Desintegrar el camello Pasarlo en un rayo Infinito Pequeño Molecular Y diáfano Por el ojo de una aguja Y reconstruirlo Del otro lado Entonces dice Me voy a morir tranquilo Fíjense ustedes Como eso Pues algo nos enseña De lo que puede venir Muy bien Buenos días Su nombre por favor Miguel Ángel Fuente Villa Nino yo quería comentar Este Diferente a lo que están comentando En el panel De dos casos Que me sucedieron a mi Uno En 64 Tenía yo 12 años De edad Y este En el parque México Iba yo con un primo Caminando Y se nos presentó Ahora sí Con un objeto desconocido Por lo ovnio Como le nombran Y este La cosa es que Nos pusimos muy nerviosos Y nos refugiamos En un edificio Mi primo se metió Abajo de un vehículo Y hasta la fecha Es algo que Pues traigo adentro No lo he querido comentar A mucha gente Más que a familiares Porque a uno lo tildan De loco Y de un tímite de cosas O sea que no le creen Ese es uno El segundo caso Me sucedió Exactamente 6 años después A los 18 años Iba yo a trabajar Y en un súper Que se encuentra En las calles De Colima y Mérida Apareció también Un objeto ahí Iba yo para el trabajo Y de repente Se desvaneció Como si se dejara caer Entonces yo corrí Con la familia Y subimos al edificio Para tratar de ver El objeto Se oía un ruido Pero el objeto No estaba Y también es otra cosa Que pues en lo personal Me ha traído Y pues pensativo Y dudoso No sé Lo he querido comentar Con personas Pero como te digo No lo creen La verdad La verdad Que son dos cosas Que quería comentar Y que lo oyera el panel El señor Mausani Para todos Eso sucede Como en la forma En que muchos de nosotros Comenzamos a investigar Algunos tal vez Como en el caso de usted Se quedaron preocupados Otros como en el caso De nosotros Nos quedamos interesados Adelante por favor Jesús Alcedo Romero En el programa pasado Los escépticos Aceptaron dos cosas Que eso sí es muy importante La primera Aceptaron que sí Hay vida en otras galaxias En otros planetas Uno Y el segundo Fue que creen en los ovnis Lo que se aseveraron Siempre fue que No creían en los extraterrestres Hasta tener pruebas concretas Tenemos nosotros pruebas Físicas Válgame La expresión En el rey de Palenque Ya hemos hablado de él Todos los que estamos aquí Estoy seguro que conocemos Lo que es La tumba de Palenque En televisión La gente que nos está viendo Pues no toda ¿Verdad? Este rey Se supone que Viene del espacio Tiene de estatura Según los arqueólogos Uno setenta y tres Sí, de acuerdo Siendo que La estatura media De los De ese tipo De los habitantes De ese entonces Era de un metro cincuenta y tres centímetros Lo entierran Y le ponen una lápida La esculpen La Meten en una pirámide La descubren Creo que en 1954 No estoy seguro de la fecha Después El Museo de Antropología e Historia Hace una Hace una Réplica Que está A la vista de todos Estuvo En reparación Una temporada Si no mal recuerdo La saca nuevamente A la vista Hay un guía Que me tocó Por curiosidad Estaba presente Cuando traía un grupo De Adolescentes Escuché claramente Que No sé si estaba leccionado O él estaba convencido De que la persona Que había dicho Que era un Cosmonauta Que no era cierto Que era una persona Que estaba fuera De sus cabales Que estaba Que era un charlatán Palabras textuales Que era un charlatán Creo que esta persona Pues no debe De hablar así De otra persona Que no está presente Para que no se pueda defender Pero si Pongo en Consideración De toda la gente Que pueda ver Esta lápida En La Universidad de Antropología Y Fue una de su opinión Bien ¿Quién más quería? Aguántame el corte Vamos a tratar de avanzar Con el mayor número De personas del público Adelante Si pues yo Me declaro Escético Totalmente Aunque Yo veo que con el panel Que hay Le voy a hacer Al abogado del diablo Si quiero decir Unas cuestiones Carl Sagan Uno de los Divulgadores científicos Más serios Contemporáneos Dedicó cinco años De su vida A buscar Una evidencia Contundente En realidad Contundente De que Nos hayan visitado Seres de otro planeta Él no encontró nada También Cuenta una anécdota En una ocasión Estaba en un En un café Y viven un objeto En el cielo Extraño La gente que estaba ahí Él estaba En el café Se asomaron Y sí Oscar Sagan Vio algo Que no parecía Un avión Un helicóptero Que es lo que Un aparato Que puede volar Con la tecnología Actual Bueno pues Él se quedó Con la duda No se quedó Con la duda Y fue A buscar Si había Alguna Base De la NASA Cerca de ahí Y sí Efectivamente Había Y vio el artefacto Él entró Y vio ese artefacto Cuando regresa A la cafetería A la gente Le dijo ¿Y qué pasa Con la gente? No quiere creer O sea Algo que Yo también quería decir Está viendo el programa Mucha gente O tal vez ya se durmió Pero Los Que tienen Trece años Los adolescentes Que están viendo el programa Que por la emoción De ver Una novedad Un misterio Pierden objetividad Y racionalidad Se hace totalmente Absurdo Que declaren Que la nave Nodriguiza Y no se Que ya hubo Un contacto De tercer tipo Siendo que Que las evidencias Como yo digo No son claras Ahora También se habla Mucho de que Científicos Prestigiados El señor Maussan Habla de científicos Prestigiados Que han Dado Su opinión Pero Yo nada más Recuerdo un caso Parecido Donde la emoción Se va Y pues muy patético El manto Sagrado Duró muchos años Ahí en Investigaciones Supuestamente serias A fin de cuentas El Vaticano Declaró Que era Que era Falso Y por último Una pregunta Al señor Maussan Yo Quisiera saber Realmente Su teoría Su opinión Acerca de De los extraterrestres ¿Por qué se le aparecen A A determinadas gentes A ese Bill y Mayer De tener mucho dinero El señor Se le aparecen Hasta tres Tres ovnis Me sorprende que estés tan poco informado Me sorprende realmente Y No hay evidencias claras Como digo No llega un ovni A Zócalo Y saben Los extraterrestres Y saludan A la gente Eso sí sería Contunente Pero no por eso Pienso que su trabajo No sea valioso Al contrario Yo pienso que Es muy valioso Su trabajo Se pasa uno Ofreciendo testimonios Pruebas Aquí están las Las películas Que se mostraron Si me permiten Un momento más Hace un momento Yo hablé de científicos No se ha permitido Que se presenten Los científicos Estamos hablando De gente de la NASA Y estamos hablando Del experto número uno A nivel mundial En cristales líquidos En cuanto se pueda presentar esto Y se pueda analizar Lo que ellos van a decir En este caso Del señor Vogel Que le entregaron Unas piezas de metal Que analiza Y que en su propia conclusión El experto número uno En el mundo Y si quieres Investigar Quien es el señor Marcel Vogel Lo puedes hacer Y vas a llegar A esa conclusión De que es la Autoridad número uno No tiene ninguna Posible conclusión O lógica Respecto a eso ¿No? Si se Hay una situación Carl Sagan Carl Sagan No es el mejor Científico del mundo Es el más comercial ¿Si? Pero Carl Sagan Ante el público No te acepta Que existen los OVNIs Cuando hace reuniones Privadas Si lo acepta Hay un más detalle Ahora El Don José Luis Nada más un detalle Eso de estar buscando Una confirmación Que nos determine Ya la realidad Es algo que Todos los que estamos Investigando Queremos Antes que Carl Sagan Antes que Carl Sagan Perdón José Luis Hubo un investigador Francés Que fundamentó Científicamente Las rutas De los platillos A través de Europa Fundando la Orto La ortotenia Que fue M. Michel M. Michel Les cuento esto Y te cuento esto A ti felicitándote Por ese papel De abogado del diablo Es muy inteligente Y muy oportuno M. Michel decía Le dijo Antonio Rivera Después de 22 años De investigación Antonio Hasta aquí llegó M. Michel Yo después de la Ortotenia Encontré el techo De mi conocimiento No puedo avanzar más M. Michel se detiene La ciencia No se detiene Eso es una cosa Muy emocionante Porque el hombre Impedido físicamente Tuvo un problema De no podía caminar No puede caminar Etcétera Renunció honestamente Y aportó lo que pudo Pero reconoce Que eso Hay que seguir Resolviendo Ahora Hay otra situación Este ¿Tú has sido testigo De algún fenómeno? No Ahí es Ese es un pero Porque hay muchos millones Que desgraciadamente Si lo han sido Y no creas que nosotros Estamos jugando Con esto de las investigaciones Algunos hemos sido Hasta testigos Del fenómeno Entonces Lo que se ve Quizás en un momento dado No se pueda explicar Pero existe Muy bien Mira Hay físicos Muy connotados Por ejemplo James Mcdonald Físico de la Universidad De Arizona Quien Al Empezar a declarar Cuál era el secreto De los ovnis Muere misteriosamente De un balazo en la cabeza Otro buen científico Robert Yesup Que muere asfixiado Si son verdaderos científicos Que si se han dedicado A investigar esos temas Bueno Buenos días Mi nombre es Juan Sumaya Si Retomando lo anterior Mencionaban Hablaban de techos De conocimientos Yo creo que Es una Una cosa que Debemos tener muy patente Sobre todo En relación al panel Porque Muchos se dicen Presidentes de centros Investigadores De fenómenos aéreos De extraterrestres Y yo considero Que no tienen Los conocimientos Académicos Adecuados Para poder hablar De estos temas Casi siempre se dejan Llevar por la hipótesis Extraterrestre Inclusive El que se renombra Especialista De fenómenos físicos Olvida muchos Fenómenos atmosféricos Que pueden explicar Los objetos voladores Como pueden ser Cristales en la atmósfera Pueden ser planetas También O pueden ser Globos atmosféricos Hubo otros fenómenos Que ocurren En las altas atmósferas Como son los Conocidos Las bolas de fuego Foo Fighters Que De las cuales ya existe Una teoría De la física ¿No? Que explica Sus fenómenos Y que se han observado Repetidas veces Que inclusive Llegan a meterse A las casas De las personas Y las persiguen Entonces Yo considero Que esta categoría De especialista De fenómenos físicos Está Bastante equivocada A men de que Confunde la termografía Con una distribución E insolación Y Asegura también Que las leyes físicas Son universales Cuando hay Bastantes trabajos De física teórica Que Suponen Que trabajan Las hipótesis De que no son Válidas Las leyes de la física A escalas mayores ¿No? Escalas Digamos Galácticas Muy respetable La opinión Y pues Redundando En esto mismo También Recuerdo al principio Que se rieron De una aseveración Que hacía el público ¿No? Que parecían testigos De Jehová Yo no soy testigo De Jehová Pero yo creo que Aquí están demostrando Que son más fanáticos Que ellos Ellos inclusive Tienen su propia Teoría extraterrestre ¿No? Que son seres Demoníacos Seres espirituales Que tratan De confundir a la gente Pues yo creo Que ustedes También se están Convirtiendo en fanáticos Y más cuando Alguna de las personas Del panel Habla de Satán José Bueno En primer lugar Como comentario Que bueno Que tomas Esa actitud Tan fría Y tan objetiva La función De un centro Investigador No es el De una universidad Nosotros Como centro Investigador No expedimos Títulos De licenciados En nada Lo único Que hacemos Es poner Con toda honestidad La buena voluntad De los testimonios Las referencias Y los conocimientos Para que el techo Del conocimiento De otras gentes Que saben Más que nosotros Quizá Tú sabes Más que nosotros Entonces Aprovechen eso Y lo usen Con la apertura Hacia el futuro Porque la actitud Científica Decía Allen Hynek No es la de negar Una cosa Que no se entiende Sino investigarla Ahora en cuanto Lo que tú dices De los cristalitos Los gases Cómprate el informe Condon Y ahí tienes 400 explicaciones De lo que no es Un objeto No identificado Pero Y los objetos Identificados ¿Dónde está? Tengo que ir a un corte Yo quisiera aprovechar Para pasar todavía Una persona más Del público Si ustedes me lo permiten Señor Buenos días Su nombre Buenas noches Raúl Álvarez Ramos Adelante La vez anterior Pues senté A través de las apariciones De los hombres En las diferentes ciudades De la república Que nos habían transmitido En esa forma Este Su símbolo Que es precisamente La estrella No veo Hacia el monitor A ver Prensame el monitor ¿Sí? Ahí está Esta es la estrella Que transmiten A través de las apariciones En 1969 Hasta allí ¿Verdad? Pero vemos Que ha habido Muchas evidencias De los años A través Con los reportajes Que han presentado Ustedes Con las películas Con los conocimientos Que han expuesto A través de la charla Es muy amplio Es muy amplio Lo que sabemos Ya de OVNI Ya nadie puede Durar que no existe Pero Me ha tocado La oportunidad De encontrar Una evidencia De seres Inteligentes En el espacio Pero una evidencia Basada Basada En las estrellas Que llaman Que llaman Los astrónomos Quasares Como usted Todo el mundo sabe Quiere decir Que los cuasares Son casi estrellas Porque los astrónomos No saben Si son artificiales O son Naturales En estas condiciones Vemos Por lo que yo he encontrado Que son Realmente Estrellas Artificiales O sea Que son Proyectores Que lanzan Una iluminación Desde Bases Interplanetarias Que lógicamente Están realizadas Por seres Del espacio Intergaláctico Entonces Si ustedes Observan El mensaje Que mandó Estados Unidos Al espacio Mandó Este Yo lo voy Ahí lo vamos poniendo Sí Mandó La distribución De los cuasares Que había Logrado Con sus Radiotelescopios ¿Verdad? Entonces En Estados Unidos Perfectamente Captado Ya Eso Eso De la distribución De los cuasares Ya Con esas condiciones Me di a la tarea En 1960 De ensayar Varios dibujos Y los cuales Me resultó Este diagrama Este diagrama Fue publicado En una revista De Lula Pero No me confundí Con eso Yo seguí En años Posteriores Estudiando Junto con Otras cosas Que tengo Pendientes Estudiando Estudiando Desde el punto De vista Geométrico Y Resulta Que Lo que voy A mostrar A ustedes No es más Que Esto No es más Que un diagrama Pegado O sea Una misiva Que nos mandan Doblada Y si yo La desdoblo Nos da Precisamente El diagrama De un proyector De un proyector Que lógicamente Si las estrellas Que lo forman Que está Determinando La silueta Del proyector Cada estella Debe ser Un proyector Cito Por decirlo así Con relación A este grande Así Llegamos A la conclusión Que este Este diagrama También trazado Desde el punto De vista De diseño Desde el punto De vista De lugares Que Determinan Su forma Que son Precisamente Los cuasares Estos cuasares Nos están Indicando Que fueron Colocados Artificialmente O producidos Por seres Inteligentes Del espacio Que Yo como pienso Deben ser Estaciones Interestantes Que aquí Las potencias Ya están Haciendo Las suyas ¿Por qué no? O este Seres más Inteligentes Que los otros También Lo han hecho Bien Gracias señor Buenos días Voy a un corte Y regreso En este momento Desconectamos Nuestras líneas Telefónicas Para regresar Con las filmaciones Del señor Maussan Inmediatamente Después de este A ver esas expresiones Que hizo Después de este corte Regresamos Con filmaciones Y posteriormente Llamadas telefónicas Vamos con filmaciones Y que es lo que Continúa Si vamos a ver La entrevista Con Jim Delatoso Para nuestros Amigos Científicos Es uno De los principales Ingenieros De la NASA Yo quisiera Que con mucha Atención Escucharan La demostración Las pruebas Que hizo En este caso Se trata Básicamente A las películas Que acabamos De ver Hace un momento Muy bien Vamos adelante Parecía Como una nave Sobre un palo La manera en que Brincoteaba De un lado Al otro Y daba vueltas Y eso me molestó No científicamente Pero antes De hacer las pruebas Ya me molestaba Durante el transcurso De estas pruebas Para determinar El ángulo Y la dirección De donde venía No hubiera sido práctico Que estuviera Moviéndose Sobre un péndulo Debería ser Muy largo Este hilo Y debería ser Un Un hilo rígido No como un péndulo Pero algo rígido Alguna clase De Palo Algo duro Y aunque el ojo Me decía Que parece Que está Brincando No lo estaba haciendo Se iba de esta posición A esta otra posición Y si alguien hubiera tenido Un palo largo Tendrían que tener El palo por acá Y entrando a este ángulo Y después El palo a este lado Y entrando de este ángulo No era No era No era un movimiento Normal Humano Que alguien podía Duplicar Al tenerlo Sobre un hilo Hubiera sido mucho más complicado Mover un palo Con una línea Como si fuera una Algo para pescar Para determinar Que clase de acción De propulsión Podría existir Y si había Alguna clase De Ola magnética Porque se mueve Como un barco Como un barco En el mar Como que sube Y que baja Sobre la ola Como una Una tabla De surfing Un deslizador Moviéndose así En esta dirección Pero eso Al variar Crea esta clase De ángulos Como si fuera Un barco Sobre el agua Cuando se mueve En una dirección así Y por qué sucede esto Yo creo que la nave Se mueve Sobre un campo magnético Relacionado A los campos magnéticos De la tierra Y mientras Disminuye La velocidad De esta nave Es como un avión Que es muy maniobrable Como un Cazabombarderos Pero cuando llega A una cierta velocidad Es más difícil De mantener Su propia estabilidad Y aparentemente Los Platillos voladores Dependen De los Campos magnéticos De la tierra Y cuando se mueven Rápidamente Es muy fácilmente De hacer Es como un corredor Como un corredor Que corre muy rápido Y muy bien Mientras va rápido Pero para un corredor Tratar de duplicar Sus propios movimientos En cámara lenta Es muy Antinatural No se ve muy real Es aparente Cuando estudiamos Otra clase de cosas En el magnetismo Y su relación Con Las velocidades De los objetos Y como estas velocidades Son muy limpias Muy fáciles Cuando hay un campo Que va hacia esta dirección O hacia la otra Pero cuando se Juntan Se vuelve muy Difficultoso ¿Ha visto las películas? Sí Del caso Myers He visto casi Todas las películas ¿Qué opina usted Acerca de La película Tomada del Bisco volador Alrededor del árbol? Es una de las primeras Películas que vi Que me molestaron Parecía Parecía como una pequeña nave Sobre una cuerda Pero la primera cosa Que buscamos Es el grano De la película Y no fue hasta 1981 80 81 Hace Dos años Después de que Hicimos pruebas Con las Fotografías Que trabajé Con las películas La prueba Del grano De película Pasó O sea No es una Sobreimposición No es como Un aparato especial Que nos deja Tener el modelo Acá Y el árbol Por acá Y es como Un prisma Que super impone Las imágenes Si está hecho De esa manera Entonces Es un modelo A escala Entonces Después de eliminar La prueba De De grano De película Nos fuimos a ver Más detalladamente Las imágenes Las 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 laderas El aparato La casa Y aparentemente Era un árbol Muy grande Y algunas de las Ramas Se movían Y se movían Muy rápidamente Como Como que habían sido Empujadas hacia un lado Y dejadas Regresar a su Posición Original No se movieron Así Se movió Así Muy bruscamente No tenía yo Ninguna explicación Para esto Pero Genuinamente Se Encuentra Dentro del foco De Que esta nave Era un Objeto grande Y el árbol Siendo un árbol Grande Y el Y en la Perspectiva Correcta Para la distancia Y el tamaño De la casa No encontré Nada que pudiera Indicar Que fuera otra cosa Que un objeto Grande Dando vueltas Alrededor de un árbol Grande Junto a una casa Solo La única cosa Es que se ve Chistoso Y quizás Esa es la manera En que los platillos Voladores Hacen que se muevan Los árboles No hay duda En su mente Acerca de esto No, no hay duda Que es lo que El testigo dice A lo largo de los años Me he acostumbrado A que las imágenes De platillos voladores No se ven como Uno se las imagina En muchos casos Aún En los años 50 y 60 Antes de que estuviera Yo involucrado En todo esto Había ya comportamiento Como en el caso Meyer Algunas fotografías Tomadas por George Adamski Nos hacen ver que Los objetos Se mueven así De esta manera Y los objetos Abajo de la nave Siendo oscuros No los estoy comparando Y diciendo que Todos son casos Verdaderos Solo estoy diciendo Que el análisis De los movimientos Son todos similares Y lo encuentro Muy interesante Podemos llegar Vamos a llegar El próximo Que también Continúa el señor Delatoso Haciendo Algunas declaraciones En este caso Va a ser De los ovnis Que se pudieron Observar En la luna Y que el mismo Neil Armstrong Pudo fotografiar Ya está listo Ya está listo Vamos a seguir Fui contactado En abril Marcel Vogel Por el señor Delatoso Y me dijeron Y me dijeron Acerca de este De este avistamiento Raro en Suiza En Suiza Por el señor Myers He tenido unos Sentimientos Negativos Hacia esto Porque dije A menos que tenga yo Algo físico En mis manos Entonces los avistamientos Reportados No son de interés Para mí Desde el punto De vista humano Dije pues voy a ver Que puedo hacer Para investigar Estos especímenes Dejados por estos Contactos Y así El señor Delatoso Contactó al señor Stevenson Y me escribió La carta Y me envió Tres especímenes Y esto los analizó Sí Nos vamos a otra sección Y regresaré A esta Área Y ahora Nos encontramos En este plano En esta región Y encontramos Evidencia De lo que parece ser Manipulación mecánica Uno ve aquí Marcas discretas En forma diagonal En esta dirección Y en esta dirección Pero lo que es Excitante aquí Es que parece ser Que ha sido grabado Y hay marcas En ambos lados De estas Rayas Y son Grabados A intervalos Regulares Hicimos un análisis De esta área Aquí Estamos a 50 A 500 Perdón Diámetros Y los elementos Que encontramos Son muy sorprendentes El Elemento Principal Que se encuentra Aquí Fue El metal De tierra Rara Tulio Fue totalmente Inesperado Con una muy pequeña Presencia De De esta Minuta Diminuta Marca De argón Y soda Sodio Sodio Perdón Y lo que Nos encontramos Fue que en esta banda Fue la única Que concordaba con el análisis espectroscópico Pero las bandas secundarias No Si pudiera yo juntar todos estos materiales como científico no podría yo lograr una combinación como esta de tulio, plata y silicón en áreas discretas Aun si Los derritiera todos juntos Vería yo evidencia de todos Pero estas Cosas discretas es lo que me intriga ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Si yo tomo estas combinaciones Y las meto en un horno Las derrito Y las junto Y saco un pedacito Yo vería todos estos elementos presentes en cualquier área Pero no las veo Nada más veo Pedacitos discretos de este material Esto solo puede suceder Por alguna clase De fusión fría Donde están los elementos presentes Y los fusiona uno juntos Para que aún mantengan su identidad Pero que no pueden penetrarse entre sí En otras palabras ¿Cree usted que Hay la posibilidad de encontrar Esto naturalmente sobre la Tierra? No, estoy intrigado Esta es la clase de cosa que me gusta hacer E investigar Es un reto Se lo enseñé a uno de esos amigos Que es un Un alquimista Que trabaja con metales Y él dice que no No entiende cómo se puede Llegar a esto Creo que es importante Que aquellos que estamos En el mundo científico Nos sentemos Y estudiemos seriamente Esta clase de cosas Y sacar esta clase de Figmentos de la imaginación De las personas He conocido personas interesantes Respeto su integridad Bueno pues Ahorita van a hacer comentarios Pero tengo una llamada Dice Van a observar Todos ustedes Un avistamiento En la plaza De las tres culturas No les puedo dar mis datos Porque ya nos hemos mezclado Con ustedes los humanos Es lo único que puedo decir Así está la llamada telefónica Ahora sí Comentarios sobre lo que Yo quería Responder Algo de lo que Dijo ¿Cuál es su nombre? Disculpa Víctor Martínez Víctor Martínez Este Tú decías que ya está Que esas bolas de fuego Ya están bien estudiadas El rayo esférico Su duración máxima Es de dos segundos ¿Sí? Esos plasmas no pueden permanecer unidos Más que con un campo magnético Súper intenso Esto solo ha sido logrado En los grandes laboratorios ¿Sí? Y para mantenerlos Todavía no tenemos La tecnología suficiente Por ejemplo Las naves FOBOS Apenas fueron a estudiar La radiación del sol El plasma a través del espacio ¿Sí? En realidad pues No puede existir una bola de fuego Por más de dos segundos ¿Sí? Como las que se han visto En todos los casos Que en ocasiones Persiguen a los pilotos Por más de media hora Bueno mira Con todo respeto Yo nada más quisiera Aquí a... Perdón ¿Qué vas a decir? Con todo respeto Yo quisiera que pasáramos A otra cosa Porque estamos ahorita Ya encajonados en algo Ahí tenemos un video De Atlixco En Atlixco Puebla Están viendo OVNIs José Luis Hice una investigación Junto con Jaime Maussan Y tenemos también Lo de los periodistas Que vieron Yo también vi El OVNI de Atlixco Entonces si me permite Yo quisiera sugerir Que continuáramos Con videos también Que públicos Esperamos Pero después inclusive Comentar algo Que es una inquietud Que era el M12 Bueno espérame tantito Ahorita continuamos Con videos Porque si no nunca Vamos a terminar Con las llamadas Y si las llamadas Las voy a pasar A las 10 de la mañana De mi palabra Que ya nadie nos va a ver Yo quiero dar las gracias A mi compañero Ramón Fregoso De ECO No sé si todavía Este aquí Sí Ah es que va a empezar A las 5 de la mañana En ECO Y él quiere que Inmediatamente Respuesta En estos momentos Los hombres de negro Y se lo pregunta A Jaime Maussan Y a Ramiro Garza Sobre los hombres de negro Bueno es una inquietud Que trae este Ramón Dice hace tiempo Mire los hombres de negro No sé la opinión de Jaime Hemos platicado varias veces Sobre esto Pero desde una leyenda Fantástica Hasta una realidad secreta Pueden serlo Se supone Que son gente Que está dedicada A bloquear A los contactados A impedir La expansión De información Y a tratar De que La información verdadera No trascienda Se les llama Hombres de negro Porque en las apariciones Así ha habido Sus presencias Sus interferencias En Monterrey En Monterrey En Monterrey Una persona Que mencionaste Hace rato Luis Rolando Quiroga Tuvo una experiencia Bastante especial Con dos gentes Que él calificó De hombres de negro Dos gentes Dos gentes Que llegaron Al canal de televisión Donde él trabajaba Él es Bocetista Dibujante Y buscando Unas fotografías Que él había tomado En la Sierra Madre Ahí cerca De Monterrey Le dijeron Le dijeron Que Donde estaban Esas fotos Que como Podrían Obtenerlas O verlas Y al mismo tiempo Le enseñaron A Rolando Cuatro cosas Impresionantes Dos de las cuales Pudo conservar Rolando Porque en una distracción Tomó Él con una cámara Que tenía Fotos De lo que le estaban Mostrando Pero la presión De esta gente Era muy clara De que el material Que tenía Rolando Y lo que le había sucedido Pues quedara En el más Absoluto Este Secreto Y además Que necesitaban Los negativos Y que necesitaban Los negativos Esto nos hace llegar Finalmente Al MJ-12 Que se ha mencionado A lo largo de la noche En julio De 1947 Debido a que Se colocó Un radar Que tenía Un rayo láser Y se colocó Precisamente En la llamada Esquina De los cuatro estados Es decir Entre Utah Colorado Arizona Y Nuevo México Aparentemente Este sistema De rayo láser Interfirió Con el sistema De navegación De la nave Y esta se proyectó A tierra Debido a que Los Estados Unidos No lo esperaban Y estaban organizados Llegó a trascender La noticia Inclusive A los medios De información Sin embargo Muy rápidamente Esta fue restringida Un par de meses Después El 24 de septiembre De 1947 En una carta Que enseñamos En el programa anterior El presidente Harry Truman Ordena La creación De este grupo Especial Majestic 12 Que fue compuesto Por seis militares Y seis científicos A partir de ese momento Se organizan Para que Si se vuelve a presentar Esta situación De un ovni Que se pudiera estrellar Quizá por la misma Situación del radar Estuvieran ellos preparados Lo cual Se demostró Demostró ser cierto El 25 de marzo De 1948 Es decir Apenas unos meses Después Ese día Y aún antes De que carrillera Tierra Llegó la noticia Hasta el grupo De que iba A proyectarse El aparato Se dio una orden A la base Hale De la base Hale Se organizaron En la base Durango Y rápidamente Estuvieron en Solamente unas horas Después De que se había proyectado El aparato Muy cerca De Aztec En Nuevo México Este caso Ha sido El más estudiado Inclusive Se acaba de publicar Recientemente Este libro Como ven ustedes Es un libro Muy voluminoso Donde vienen Todos los documentos Se han podido Ya recoger Más de 3 mil documentos A algunas De las instituciones De los Estados Unidos Donde se demuestra Con mucha Es que no lo mostraste No lo mostraste Y que se vea Si esto son mentiras Pues es como un kilo De mentiras Mentiras el volumen Pero no mostraste No mostraste la portada Si la portada Es esto Es un libro Que no está a la venta Como podrá ver El ovni Que cayó en este El ovni Que se fue publicado Privadamente Esto no ha salido Por el peligro Que esto implica La persona que lo investigó Fue el señor William Steinman Quien Había leído El reporte De un señor Llamado Frank Scully Quien en 1950 Dio toda la información Respecto a los ovnis Que habían sido recuperados Y respecto a los cuerpos De los alienígenas Que estaban siendo Investigados Él decidió 40 años después Trasladarse A este lugar A Nuevo México Encontró Que este rancho Había sido comprado Casualmente Por el gobierno En los Estados Unidos Quince días después De que se había estrellado El ovni En abril De 1948 También encontró Que se había puesto Una cerca Que permanecía ahí Oxidada Encontró Algunos Depósitos De lo que había De lo que podría haber sido Considerado basura De elementos Que se dejaron ahí Al tratar Al desmantelar La nave Y al hacer Toda la recolección De los elementos Que tenían Aparentemente Hasta este lugar Incluso acudió El famoso científico Oppenheimer Que fue quien Finalmente Llevó a los hombres A la luna De ahí Los cuerpos Y los restos Fueron llevados A la base De los álamos En Nuevo México Está descrito Con mucho cuidado Hay una gran cantidad De testimonios Que pueden demostrar Que esto Efectivamente pasó Más tarde De los álamos Se trasladó A una base En dulción Dulcín Y en otra Muy cerca De Las Vegas En Nevada Estas fueron Construidas muy rápidamente Bajo tierra Y ahí es donde Se llevó A los cuerpos Otros cuerpos Fueron llevados También al famoso Hangar 18 Que es la base De Wright Patterson Que se encuentra Entonces era la base Wright Y se encuentra Localizada En Dayton, Ohio Ahí fueron localizados Antes de que se construyera El hangar 18 Famoso En el laboratorio De radar Que se encontraba Precisamente En uno de los extremos De este complejo Al que como decía Mi compañero No se ha permitido La entrada Ni a ex directores Del FBI Ni a personajes Tan famosos Como Barry Goldwater Que algún día Contendió por la presidencia De los Estados Unidos ¿Por qué no se les dejó? Porque este grupo Majestic 12 Desde un principio Manejó Con mucho Cuidado Toda la información Que ahí se estaba Desprendiendo Es decir Que nadie más Que ellos Y un pequeño grupo Que fueron algunos De estos llamados Hombres de negro Y otros científicos Pudieron estar enterados De lo que estaba sucediendo La información Ni siquiera Trascendió A los directores Del FBI A los directores De la CIA Sino que Se llevó solamente A las cabezas Y ahí se le mantuvo Frank Scully Reportó Que un personaje Llamado Doctor G Que en realidad Son 8 personajes Diferentes El después Lo narra 8 de los científicos Que participaron Le dicen Se tomaron 200 fotografías Este fue Nicolás Von Poppel Describe Minuciosamente Todas las fotografías Que tomó Desde luego No pudo quedarse Con ninguna Otros científicos Fueron incluso Como Leo Guy Bauer Fue invitado Y pudo De alguna manera Con la ayuda De los científicos Que estaban participando Ahí Poderse introducir Y tener Algún acceso A esto La información Trascendió Frank Scully Sacó un libro Que se llamó Behind the Flying Saucers Poco tiempo después Fue totalmente Desacreditado Las gentes envueltas Leo Leo Guy Bauer Y Silos Newton También fueron Totalmente desacreditados No por creer En los ovnis Sino porque Se les inventó Un caso de fraude Y con eso Pues se vinieron abajo Todas las posibles Pruebas Que ellos estaban Manejando Y presentando Frank Scully Murió en 1964 Y en el último Momento de su muerte Seguía manteniendo Que esto era verdad Por esta razón William Steinman Se dedicó a investigar En 1984 Y encontró Todas las evidencias Incluso Los documentos Que demuestran Con mucha claridad Que gente del FBI Que no estaba enterada Hacía reportes Y decía Oye se recuperó esto Tengo evidencia de esto Cuando en realidad Esto ya se estaba manejando En otras esferas Más tarde Se recuperarían Otros dos ovnis Uno de ellos Muy interesante Porque fue a 30 kilómetros De Nuevo Laredo Yo quisiera pedirle A alguna de las personas Que vivía en Nuevo Laredo Hacia 1950 Si recuerda De este evento Se dijo entonces Que había sido Un cohete de la NASA Un experimento de la NASA Fallido Que había caído De lado nacional Y que era necesario Y que era necesario Recuperarlo Se cercó el área No tuvo acceso Ningún mexicano Sin embargo Nosotros quisiéramos Tener esta información Para ir a investigar Al lugar de los hechos Como lo hizo Steinman Por cierto Que debo decir Que William Steinman En este momento Está desaparecido Le faltaba un año Para jubilarse Lo corrieron De su trabajo Lo intentaron matar Yo traté De entrevistarlo Fui con Wendell Stevens Quien está en contacto Con él Y me dijo Que aún él Había perdido El contacto A Wendell Stevens Por su lado Que también realizó Esta investigación Se le presentaron Estos ya famosos Hombres de negro Que ya no son de negro Visten muy bien Con trajes claros Son jóvenes De pelo corto Y le dijeron Que no siguiera Hablando de esto Que iba a causar Un gran problema Al gobierno Que él había jurado Secreción Que él había sido Parte del ejército Es un coronel retirado No estamos hablando De una persona cualquiera Si no es un coronel retirado Que por cierto Estuvo en Alaska En el momento En que se dan Muchos avistamientos Y que se reúne Mucha información Él mismo reúne La información Que se empaca Y se manda a Washington Sin embargo Nunca puede Realmente ver Los resultados De la información Que se está mandando Entonces a partir de ahí Se involucra Profundamente en el caso Recibe una segunda Visita de estos jóvenes Donde le dicen Que definitivamente Como él sigue insistiendo Van a tener que proceder A demandarlo O hacer algún tipo De acción En su contra Porque ha causado Un gran daño Él piensa Que lo van a llevar A juicio Y que en el juicio Va a poder presentar Todas sus pruebas Y que va a poder Presentar las fotografías Los documentos Todas las evidencias Que tiene Que son muchas Sin embargo No fue así Nuevamente Se le acusa Por fraude Por una cuestión De derechos De un libro Lo encarcelan Durante cinco años Fue el tiempo Que yo realicé El reportaje De Meyer Nunca lo pude localizar Nunca pude entrar En contacto Con él Y él Fue dejado En libertad Me parece Que en 1988 89 Y se le advirtió Que no podía Hablar de esto Yo estoy quizá Cometiendo Alguna ¿Cómo se dice? Indiscreción Indiscreción Al contar todo esto Pero lo estoy diciendo yo Y el señor Wendell Steven Lo puede negar Si lo quiere así Tengo una llamada Anónima En relación a esto Esta es de Tecate Baja California ¿Soy cóndor O cóndon? Cóndon Quiero que avisen De lo que avisé En el programa Fly Sources Hemos trabajado En máquinas de velocidad De la luz Con instrumentos De tulio Los marcianos Que están en el hangar 18 Fueron transferidos A la base En el sur de Chihuahua La desintegración De la planta Donde aparece El platillo volador Se debió A radioactividad Por ejemplo El experimento Filadelfia Es una llamada anónima Y ves Son muchos los investigadores William Moore es otro William Cooper es otro Existen muchos investigadores Que han llegado A la misma conclusión De estos ovnis Que se estrellaron Y que se recuperaron Existe la película Hangar 18 Existe mucha gente Muchos documentos Que prueban definitivamente La existencia de esto Además debo decir Que se recuperaron 3000 documentos Por el acto este De libertad De información Pero sin embargo 300 documentos Todavía Y hay una orden De la Suprema Corte De Justicia Que está dada Es una cosa Que es oficial Donde se permite Al gobierno Mantener todavía En secreción Estos 300 documentos Porque el gobierno De los Estados Unidos Todavía Tiene documentos Que no quiere dar a conocer Que es lo que está escondiendo En la entrevista Que faltó En el segmento De Jim Lennatoso Quizá podríamos encontrar La respuesta De que un gran número De naves de combate Principalmente Ahora semejan Esas formas De ovnis Que quiere decir Que posiblemente Toda esta información Que los Estados Unidos Capturó Hace más de 40 años Se ha investigado Y ahora Se está llevando Al campo de la tecnología Y se está empezando A aplicar El tener esta tecnología Pues era muy peligroso Y se podía ver sujeta A que la Unión Soviética U otros enemigos De los Estados Unidos Pudieran Tomarla Ya la Unión Soviética Ya no son enemigos Ya son enemigos A ver Oscar Voy con Oscar Y después contigo Francisco Y después con llamadas Telefónicas Hay muchas investigaciones Muy buenas Perfectas Como la de Billy Meyer Que son grandes En todo el mundo Pero aquí en México Tenemos ovnis ¿Por qué no investigamos El caso de MTP Que está actualmente Apareciendo El ovni Aquí en Que se llama San Baltasar Atimillay ¿Por qué no hacemos Una investigación seria Como es aquí? Se está haciendo Yo sé que se está haciendo Pero por qué no Por qué no es una cámara Ya de planta Porque van un día Y el otro ya no sale Y ya se viene Cuesta mucho dinero Y es mucho riesgo Ahorita También las investigaciones Cuestan Sin embargo El inconveniente Lo que hemos tenido Más que nada Es el clima Bueno Desde hace como Tres semanas Está lloviendo Todas las noches Hemos permanecido ahí En varias ocasiones Y no es posible filmar Pues yo estuve dos días Y lo logré ver Y no llovió ese día ¿Qué forma tenía? Bueno Salió el objeto así Era como una estrella Y se movía como una hoja No avanzaba Se frenaba Era como un plátano O sea No sé Aquí No me han de creer Pero aquí en el libro De Juan José Benítez Viene una forma de plátano Precisamente De una civilización De Apu y Galímenes No sé si lo puedan ver Tenemos Tenemos la declaración Incluso de testigos Bueno Precisamente yo hablé Yo hablé con un campesino Y también me dio esa declaración No, no corresponde A la que no son los campesinos Yo lo que vi era así Y se frenaba Se aceleraba Se frenaba Llegaba a un punto determinado Se daba la vuelta Se volvió a frenar A acelerar Y bajaba Y abajo Tiene unas luces rojas En los extremos ¿Esto dónde está? Aquí en San Baltasar Atlimidaya En Metepec Puebla Y yo lo vi el 3 de julio En este mes A las 11 de la noche Y llega muchísima gente A verlo Entonces, ¿por qué no se investiga Estas cosas? Aquí en México O sea, no necesitamos ir a Perú Que es la base de los OVNIs En todo el mundo Todo el mundo va a Perú A ver OVNIs Aquí en México hay OVNIs Y se ven Aquí en Yo los invito a que vayan A los que no crean Y a que investiguen Si quieren tener contacto con ellos Pues hay que buscarlos No van a venir a nuestras casas A tocarnos la puerta Hay que irnos a buscar nosotros a ellos Porque ellos no necesitan Nosotros O sea, bueno Hasta cierto punto sí Pero nosotros necesitamos Que ellos nos expliquen Quiénes son Y qué vienen a ser A este planeta, ¿no? Ahora, precisamente Con lo que hace rato Estaban comentando Con los hombres de negro En realidad son Infinitas, digamos Sus participaciones Digamos Para interferir En un momento dado En la investigación De este fenómeno Inclusive aquí Carlos Antonio de los Santos Cuando Después de su experiencia Lo abordaron Cuando él iba a tener Una entrevista Con Pedro Ferriz Y Alan Heinen No, no, no Aquí en Televisa precisamente Bueno Para que veas Entonces De tal forma Que a él lo amenazaron Y él Se espantó Muchísimo Además de ¿O quién lo amenazó? ¿Mande? ¿Quién lo amenazó? Lo interceptó Digamos Los hombres de negro Se les dice Así porque En un principio Supuestamente andaban De negro Estas personas Pero Digamos Pueden andar Del color que sean Ahora En un momento dado Se supone Que son de alguna De las secretarías Del gobierno Que nosotros queramos O sea De las primeras potencias Que hay ahorita En el mundo Se hablaba De la CIA O de la KGB Pero no necesariamente Pueden Pueden ser Inclusive De otras secretarías Pero también Aquí se implica Otro problema En un programa Que se llama Algo así como Increíble Allí Y salen Unos supuestos Hombres de negro Donde un matrimonio Digamos Ellos relatan Que estaban viendo Continuamente A estos Mentados Seres de negro Salen ellos A la carretera Va el carro Este Atrás de ellos Con los hombres de negro Inclusive hasta Con apariencia Digamos Como oriental Pero lo curioso Es que cuando llegan A un hotel Y ellos piden La cuestión De una De una habitación Resulta que ellos Ya Le dice El del hotel Dice bueno La reservación Ya la tenemos Entonces aquí Se implica también Otra cosa Que hasta cierto punto No nada más Son las secretarías Las que en un momento dado Están entrando En este tipo De problemas Sino inclusive Vamos a decir Algunas otras entidades Luego James Forrestal Digamos que estuvo En el proyecto Majestic Él murió Se lanzó Desde un 16 Savo piso Él estaba En plenas facultades Mentales Pero de repente Lo agarraron Lo encerraron En un maricón Casualmente Después de que había Estado hablando De todo esto Exactamente Luego James Mcdonald También le sucede Lo mismo Y así hay una serie De personas Investigadoras Que o que han tenido Digamos O han sido testigos Del fenómeno Que créanme Que son hojas Y más hojas De personas Que en un momento dado O les han dicho algo O simplemente Desaparece O mueren Y casi Y la mayoría de ellos De cáncer Y por ejemplo La desaparición Del parapsicólogo Scott Drogo Dice autor de obras Como El universo encantado El enigma De los milagros Ambos de editorial Martínez Roca Y de libros Como Ufo Adduction De Tuyunga Kenio Contax Fue asesinado El pasado mes de agosto Estamos hablando De 1990 En su casa Tras haber sido Apuñalado Por un ladrón La violencia Afecta pues De una manera dramática A este insólito mundo Aquí podemos pensar Que algún fanático Porque escribió El enigma De los milagros Pero esto es muy extraño Porque por lo menos Nosotros recibimos Que uno o dos al mes Que esto ya nos preocupa A nivel internacional Están muriendo Y sobre todo De los ufólogos Los que se dedican a esto Algo muy extraño Estará pasando ¿Verdad? Bueno Yo les quisiera pedir un favor Hay muchísimas llamadas Si ustedes quisieran ir Con respuestas breves Si no Eso no lo vamos a terminar Y faltan Las filmaciones De Jaime Moso Y las de Oscar Y las de Oscar Y la de Oscar Y la de Oscar Por favor Pero Oscar A ver ya pongan La de Oscar Por favor Es un documento A nivel mundial A ver Si tú te Quitas tu micro Y nos dices cuál es Si te acercas ahí Con alguno de mis compañeros Para que te la tengan lista Por favor Claro que sí Puedes enojar Como Mausa No, yo no me enojo Alejandro López De Guadalajara ¿Cómo es que se impulsan Los ovnis Si son superficies Lisas No hay turbinas Ni hélices Se cree que por electromagnetismo ¿Verdad? Es como se desplazan Más que nada son Antimateria Y además Una cosa muy importante Que dice Enrique Mercado Rápido Que ellos utilizan Unos ríos De energía Que están a través De todo el universo Esto es En la mecánica De los ríos Hacia abajo Son suposiciones Son suposiciones Los experimentos Ahorita En criogenia Es decir Temperaturas muy bajas Permiten que un Objeto Con imán Permanezca flotando En una superficie Que tiene una temperatura Muy baja En el ser de Suiza Se tiene ya Antipartículas Si se va Por muy buen camino Esperemos que En un futuro Se pueda Aislar Antimateria Y con esto Pues crear Repulsiones Y caídas hacia arriba Y con eso Pues pueden Maniobrar Los ovnis Alejandro López Nino Prometiste hacer El programa De chilangos En Guadalajara La fecha Estoy solicitando La autorización De Televisión Y si lo vamos a hacer Y lo vamos a meter Por el satélite Idalia Santos De Ayala Monterrey Nuevo León Año del 66 Anunciaron la aparición De un cometa Sobre el cerro De la silla Siempre estuvo nublado El último día Despejado Vi una luz brillante Lo atribuí A luz mercurial Que acababan de instalar Aquí en la ciudad De Monterrey Pero para sorpresa mía Salieron de la nube De las nubes Unas burbujitas O globos Que daban luz Pero no la reflejaban Recé todo lo que yo me sabía Nunca sentí tanto miedo A raíz de esto Vi un programa De ovnis De Jaime Maussan Me encantó Me encantó el programa Le escribí al señor Maussan Pidiéndome que me vendiera El video Nunca me contestó Ya La puedes mandar regalada Aquí está Susana Video Visa Va a tomar cartes Ya te escribí al señor Maussan Ya te escribió Y tú no le contestaste Se lo mandas regalado Por no haberle contestado Maussan Rosario Valles 12 años de edad Vivo en Tampico Tamaulipas Yo tengo un libro Llamado La pirámide sumergida En el triángulo De las bermudas En el capítulo Segundo Hay una tesis De un señor Llamado Las bermudas Se encuentran En las regiones Del mundo Donde se registra El mayor número De objetos Volantes Y acuáticos No identificados En ocasiones Se capta por radio Mensajes indescifrables Procedentes De las zonas Más profundas Del océano Atlántico ¿Esto tendrá relación Con los ovnis? Bueno Al margen de ser Un polo O un vórtice Electromagnético Definitivamente Puede ser una base Extraterrestre Donde emergen Llegan Muchos ovnis Y efectivamente Son la causa De que desaparezcan Y eso contestando La pregunta Del chico Que no creo Que esté despierto Todavía De 11 años De edad Pues quién sabe Quién sabe Alfredo Martínez Puebla Pue Hablen sobre El triángulo De las bermudas Dos ¿Por qué los ovnis No se comunican Con los gobiernos De los países? Sería más fácil Tres Es cierto Después que uno Ve al ovni Nos visitan después Los hombres de negro Y el hombre Aquí en la tierra No puede imaginar El universo Tampoco puede imaginar La vida en el mismo Esa Esa pregunta Te la puedo contestar Muy fácil Se presentó Ante Ante La ONU Una Una invitación Formal A los gobiernos Del mundo Y de ahí Como lo que están comentando Desapareció El ministro De Grenada Y desapareció Otro de los señores Que estaban manejando El proceso ovni Luis Reyes De Monterrey En la revista Contenido Febrero del 76 Se publicó Que Uri Geller Ilusionista Sostenía desde la infancia Contacto con los superhombres Del platillo volador Que lo dotaron De poderes Sobrenaturales También se dice Que le telefonean O que por telepatía Platican con él Esos son los contactos extraterrestres Que nosotros manejamos En el proceso De parapsicología Por decirlo así Rodrigo Sánchez Pachuca Hidalgo Viajo por la carretera México Pachuca Constantemente Cuando en la noche Está clara Se observan luces Casi siempre A la altura De Tizayuca Me comentan Que esto se debe A la cercanía De la base Aérea de Santa Lucía En caso contrario De no ser aviones De esta base militar Podrían ser objetos Que se captaran Por medio de los radares Es posible Que es lo que yo comentaba Que estoy investigando En la zona De la sierra En Hidalgo Y en la zona De Pachuca Adicionalmente Tizayuca Que si es cierto La base aérea De Santa Lucía La base aérea mexicana Está allí Ubicada muy muy cerca Pero lo que se ha observado No son aviones Ninguna de las De las naves Conocidas Que nosotros poseemos Ni siquiera Los F5 Sergio Caldera Ramos De Gómez Palacio Durango En la zona Del silencio Cuando fui en el 77 Vi 17 luces separadas Una no se detuvo Por lo cual pensé Que no era satélite Para mi Vi un OVNI Blanca Pérez De Monterrey Nuevo León En 1977 Viviendo en San Patricio Jalisco En un búngalo A la orilla De la playa Vi un platillo Arriba de mi búngalo Color plata Luces amarillas Rojas Azules Corrí a avisarle A la vecina Cuando regresamos Ya no había nada Espero Que tus invitados Se hayan enterado De este Miguel Ángel Plática Que hace Que hace En un supuesto idioma Que se llama Irding Prohibido Por quien Por los Por los mismos Compañeros Que van Melesio Espinosa De Zaguayo Michoacán Que explicación Dan Los expertos Al sistema De locomoción Utilizado por las naves Para que puedan hacer Movimientos bruscos Y veloces No hablamos de eso No El electromagnetismo Antimateria Manuel Bolio Mérida Yucatán Que hay de cierto Que los primeros astronautas Que vieron a los extraterrestres En la luna Están actualmente En un manicomio Porque nadie los cree Nadie les cree Están de ufólogos Perdón Están de ufólogos Son el dios del fenómeno Dos de ellos Que estuvieron en Weissbaden En Alemania Le planteaban Esto a Enrique Mercado Que ellos nunca estuvieran Le pregunta A una periodista Alemana ¿Es cierto Que ustedes nunca estuvieron Solos En el espacio Dijo así es Dijeron los dos Felicidades Al programa Está muy interesante ¿Dónde puedo conseguir Información de ovnis En Mérida? Pregunta él A través de los Videovisa Y En Mérida Están hablando De las películas Están hablando De un lugar De contacto Que puede ser Este Pues él dijo Información Y él dice Información Interprétalo como quieras Por favor Videovisa va a tener Todo tipo de información No, pero dice Información A lo mejor Él quiere saber Sobre esto En la calle Es Mérida Yucatán En la calle 62 En la calle 42 Sobre el 470 y tantos Allá hay Información Básica Bien La señora Silvia Flores de Ibarra De Guadalajara Deseo que el señor Maussan Me pueda mandar Información sobre ovnis Estoy interesada En este tema Te dejo toda mi dirección Y mis datos Wilfredo Graham De Baja California Norte ¿Qué ocurrió en Florida? Sobre unos ovnis A los que se tomaron fotos Y a lo que ocurrió En Inglaterra También relacionado Con los ovnis Y estos recientemente Lo de Florida Es lo de Gulf Breeze Es Cede Walters Y su esposa Fueron contactados Durante 5 años Y posteriormente Pudieron fotografiar Hay videos Hay fotografías Pero no nada más de ellos Sino personas también Del poblado de Gulf Breeze En cierta ocasión Se acercó Un miembro del ejército Y se las exigió Se escudaron Diciendo que se las habían dado A un periodista Margarita Margarita Nava De León, Guanajuato Gracias por lo que me dice A mi señora Cómo puedo conseguir videos Material Al tema que está muy interesante Principalmente Que me pueda hacer favor Jaime Maussan Y Ramiro Garza Y te deja sus datos Adrián Sánchez Puebla Puebla pues Con respecto a lo que hablaban De la Vía Láctea Formas extraterrestres Inteligentes Solo nuestra Vía Láctea Y 200 millones de estrellas Fija Si partimos del supuesto Exageradamente prudente De que solo uno De cada 100 soles Posee planetas Tendremos 2 mil millones De sistemas planetarios En nuestra galaxia Suponiendo que cada uno De estos 100 sistemas Reúnen condiciones Para la existencia De cualquier forma de vida Nos quedan todavía 20 millones De planetas Admitamos que Uno de cada 100 planetas Apropiados Hayan desarrollado Formas de vida La probabilidad estadística Nos dejaría 200 mil planetas Con vida Suponiendo que Uno de cada 100 Haya desarrollado Vida inteligente La división La división Aún Nos da 2000 planetas Con vida inteligente En otra galaxia Luis Enrique Cruz Morelia Michoacán Era escéptico A los OVNIs 1981 Que veo uno Fue algo sorprendente Algo fuera de serie Que jamás podré olvidar Cualquier persona Puede ver este tipo De fenómenos O solo unos cuantos Los privilegiados Los pueden ver Alberto Lara 14 años Tampico Tamaulipas ¿Tiene alguna relación Los OVNIs Con los círculos Que aparecen En los campos de cultivo De Australia Y de los Estados Unidos Y de Inglaterra Se supone que sí Porque muchos dicen Que se especula también ¿No? Se cree Que están hechos Con rayos láser Y además Porque la genética De las plantas Cambia Se modifica Yo especulo Que son mensajes Que están tratando De dejarlo Así como hay Un gran número De avistamientos Que están dirigidos Yo pienso Que estos del eclipse Estaban dirigidos Precisamente A cada vez Dar más evidencias De su presencia José Manuel Bárcenas De Puebla Pues Soy scout Una excursión A Atlixco Lugar en el que vimos Un OVNI A las 4 de la mañana Es impresionante ¿Quién me puede mandar Información Y le dejo todos mis datos Ahorita vamos a pasar Este Las escenas De este Ciertos reportajes Que realizamos En la zona En realidad No es en Atlixco Sino lo más cercano Que encontramos Es San Pedro Atlixco Que está a 7 kilómetros Del centro De Atlixco ¿Alguien le puede mandar? ¿Tú le puedes mandar Información? Claro Bernardo Aguirre Chávez San Luis Potosí Sobre los fenómenos Que ocurren En la Sierra de San Miguelito Jaime Maussan ¿Ha investigado algo? ¿Cuál es la Sierra de San Miguelito? No tengo la menor idea ¿De dónde? De San Luis Potosí No se ha investigado todavía Que yo sepa No hemos investigado El programa estupendo No se les vaya a olvidar El Triángulo de las Bermudas Jesús Guevara Mazatlán Sinaloa ¿Qué sabes De la base De extraterrestres Que tenemos aquí En Mazatlán Jaime Maussan? No, no sé Se oye hablar de bases En varios lugares Sin embargo No está Víctor Manuel Hernández 18 años Loma Bonita Oaxaca Estudio ¿Y los ovnis Tienen alguna relación Con las culturas antiguas Como Grecia Egipcia Incluso americana? Sí Pero quería yo contestar Lo anterior de las bases Es que luego muchas veces Mazatlán Sinaloa Sí, hay personas Que ven salir O emerger una nave del mar Y piensan que ya tienen ahí una base No, esto tiene que ser bien estudiado Bien especificado Y ahora con el apoyo del Ecosonda Se puede ver Si efectivamente ahí tienen una base o no Porque muchas veces es nada más De entrar y salir del mar Víctor Manuel Hernández De 18 años De Loma Bonita A Ramiro Garza Que si le puedes conseguir tu información Y demás, por favor ¿Sí? Raúl Puerto Mérida, Yucatán Ah, muchas gracias Muchas gracias por todo Por todo lo que me dice Es usted muy amable Tus invitados Nos podrían ¿Perdón? Que lo lea Que lo lea No No, no Porque sería muy fácil Que yo también las hiciera Y se vería mal Tus invitados Nos podrían explicar Más ampliamente Y con más claridad Estos fenómenos Martín Hernández Barragán Monterrey, Nuevo León En el rancho Voy a estar en Mérida Voy a estar en Mérida Salgo mañana a Mérida Si me pueden dar los datos Y a lo mejor allá puedo platicar con alguien Muy bien Llego mañana Salgo mañana en la noche Ahorita te preparamos Todas las de Mérida ¿Sí? Gracias Martín Hernández Barragán De Monterrey, Nuevo León En el rancho En el municipio de Osulama, Veracruz Se ve muy seguido Bolas de fuego Yo personalmente Les he visto ¿Qué opinan al respecto? Que sí existe ¿Han oído sobre este rancho? Porque no le entiendo a la letra Así es, los lobos No, pero tiene similitud precisamente Con una serie de lugares en Veracruz Que están viendo Ah, Casemar Exactamente Nada más no le entiendo a la letra Vamos a determinar esas bolas de fuego Los U-Fighters Los U-Fighters Exactamente Porque por un lado Los cuadernos de ufología de España Me están enviando Que ya lo dicen más caras Y por otro Él me sigue enviando mucho material Pero es un caso Que ya lleva mucho tiempo Que inclusive Los 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 Aunque después estuvo en descrédito ese caso perfecto, porque Rafael Farriols, según testimonio de Antonio Rivera, eso lo constatarás tú en Miami, pronto lo vas a ver a Antonio Rivera, Rafael Farriols fue presionadísimo a decir que aquello era cuento, pero en realidad quedó en duda. Y los mensajes de humo siguen llegando. Don Antonio Rivera hace dos meses acaba de recibir mensajes de unos conocimientos demasiado adelantados que él mismo, con su experiencia, nos explica, o si es un centro de cerebros que está funcionando con eso, o es una broma. Y llega lo mismo en inglés, que en italiano, que en francés, que en español, en todos los idiomas. Entonces, alguna vez vamos a ver si podemos lograr con don Antonio en entrevistas. Sin embargo, es un caso muy controvertido, perdonen que difiera en estos momentos, pero toda la información que han enviado los supuestos humanistas, la han analizado ya en ciertas universidades y pues son conocimientos, sí, de grados de un doctor, pero es un caso muy controvertido. Quiero complementar, si me permites, estuve con un locutor, un locutor muy conocido de radio, ayer, ayer viernes, hoy sábado, y me platicaba la impresión que recibió al ver un ovni, y en la parte inferior me describe el símbolo que tenía, exactamente el de humo. El señor no sabe nada del caso perfecto, y a la hora de escribirlo estoy viendo que se repite los humitas, el mensaje de los humitas. Es esta, en forma de H, es como una H, exactamente, que también fue encontrada en alguno de los planetas. Aquí se podía, aquí se podía mezclar un poco, ese símbolo de H es el símbolo de Pisces, acuérdense muy bien, y nosotros estamos pasando de Pisces a Cuadros desde 1940 y tantos, en el plan dimensional. ¿Pero qué tiene que ver esto con el logotipo? Es que humo es una parte de lo que nosotros podríamos trabajar desde el punto de vista de parapsicología o del contacto con los extraterrestres, que es lo que están comentando. Mientras nosotros tengamos o no tengamos los canales abiertos, no vamos a tenerlo. Entonces está subiendo, dijéramos, la frecuencia vibracional en base a esas naves o a esos extraterrestres que están bajando, y entonces uno va empezando a adquirir mayor conocimiento. Jorge Salazar, perdón, el rancho se llama Los Jobos, y ahí está la información por si alguien de ustedes la quiere. Jorge Salazar, Cuernavaca, Morelos. Pueden hablar del caso del planeta Humo y la relación del triángulo de las Bermudas con los OVNIs, no se les vaya a olvidar. Al señor Maussan, que me mande información y le dejo todos mis datos. Solo una nota aclaratoria en lo del triángulo de las Bermudas, como hay mucha incidencia. Recientemente un buscador de tesoros acaba de encontrar aquellos aviones bombarderos que supuestamente habían desaparecido. Ya los encontró. Bueno, pero es solamente uno de tantos y tantos casos. De hecho, con el encuentro ese se pretendió desmitificar y ya aclarar y dar por concluido el misterio del triángulo de las Bermudas. Pero sí, las desapariciones todavía. Sí, 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 todavía es algo que no se ha logrado explicar totalmente. Celina Espinosa, 19 años. Felicito al programa. ¿Es cierto que existe el túnel de Yucatán a Egipto? Bueno, teóricamente sí, hay una teoría muy, o sea, volviendo a repetir el concepto de extraterrestres, no de OVNIs, en que los maestros de alto rango o de otras dimensiones trabajan a base de, dijéramos, rayos láser y se han visto en muchos lugares del mundo túneles similares donde está caladrado. Celina, ¿habrá más dimensiones? No creo. No, claramente. Claro. Bueno, nosotros solamente conocemos tres, pero no podemos negarnos a la existencia de más dimensiones. Sí, posiblemente. De Danímenes, con los que tiene contacto Sixto Paz o Elsa, un peruano, dicen que sí hay. El universo tiene doce dimensiones. O sea, siete para nuestro universo, digo, para nuestra galaxia siete, o sea, ellos dicen que existe el cuerpo físico, el cuerpo astral, el mental inferior, el mental superior, espíritu, alma y una esencia. Sergio Martínez, León, Guanajuato, 1987 en León. Hubo algo raro en el cielo, pero Televisa lo filmó, que ustedes saben algo de eso. Puede ser el caso de Mesa y Barrilla, donde un avistamiento masivo, sí hubo huellas de aterrizaje, pero también puede ser el de Valle de Santiago, donde incluso, este... Eso es Michoacán, eso, ¿no? ¿Michoacán? Aquí está hablando de León. No, 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 Guanajuato. Aquí está hablando de León. ¿Valle de Santiago es Michoacán? No, Guanajuato. Es cercano a León. Valle de Santiago es cercano a León. Incluso en ese caso... León, Guanajuato, dicen. León sucedió y Televisa lo filmó. Es muy cerca. Incluso Mesa y Barrilla está como a 10... Pero que saben ustedes si Televisa lo tiene, que dice que lo filmó Televisa. Sí, lo filmó Televisa, todos los medios de comunicación. Esther Ibarra de Lomeli de San Luis Potosí, díganme, si los OVNIs que nos visitan y los extraterrestres quieren algo de nosotros, ¿qué dirían ustedes? Bueno, ya se comentó en la ocasión anterior hace poco. ¿Nuestro hábitat? Nuestro hábitat y experimentar. Conejillos de India. Reproducirse también. No, dijeron nuestro hábitat. No, no. Tal vez, ampliándolo nada más, que también le tocamos la vez pasada, la posibilidad de ver que no cometamos una masacre en el universo. Eso sí. Luis Fernando Camacho, Sabinas Coahuila. Hemos recibido educación religiosa aquí. En ella nos han dicho que Dios creó al hombre. Si creemos en el extraterrestre, entonces, ¿quién es Dios? Un extraterrestre. ¿Quién creó? A los extraterrestres. Mejor te sugiero el tema de autos americanos no legalizados. Esa es la más parte de chocolate. Bueno, el concepto de Dios no es para discutirse ni comentar. Tengo, por ejemplo, una, no sé si sea fotografía, o como ustedes quieran llamarles, si quieren hablar, se los pongo, del concepto de Dios desde el punto de vista energético. Y, obviamente, si lo quieren aceptar, tengo fotografías de los maestros ascendidos. Sí, para no meternos en profundidad, yo creo... María Elena Hernández, 16 años. Se habla de una fuerza superior. Exacto. 16 años, Puebla. ¿Qué saben del OVNI que se aparece en Puebla constantemente? ¿Creen que el Valle de Piedras, Encimadas, haya sido la base de los OVNIs? No tiene relación. No tiene ninguna relación, pero pronto veremos el... Tenemos el video listo de... Iván Esteves Cabral. De Atlixco, ¿no? Monterrey, Nuevo León. Hablen sobre los extraños círculos que aparecen en campos de Inglaterra y por qué cada vez se afirma que provienen de vida extraterrestre. Ya se habló. Joel Reyes, Jalapa, Veracruz. Soy marinero. En tres ocasiones me ha tocado ver OVNIs. Es una experiencia sensacional, difícil de creer. Ojalá hubieses invitado a otras personas para darle versatilidad al programa, digo, a los escépticos. ¿No es el primer marinero que nos narra algo así? Son bastantes. No, inclusive aquí un marinero mandó a hacer una... Pues esta es una pintura al óleo que mandó a hacer... Es la composición de un avistamiento doble ocurrido en el Océano Atlántico. Y es aportado por como 16 marineros. Salieron dos OVNIs pero volándose. No fue un marinero, fue el propio artista. Sí, levantaban oleadas fuertes. No, eran unos marineros. Y fue aquí frente a las costas de Yucatán. No, este me lo mandaron de Estados Unidos. Tengo todas las evidencias. ¿Sí? ¿Este mismo? Sí, sí. El Galeón es un invento de él. En realidad se trataba de un yate y estaban aquí frente a las costas de Yucatán. Habría que ver que luego ya nos regresan las cosas. Sí, no es Vázquez de León, Guanajuato. Jaime Maussan, quiero preguntar por qué no repites el programa de 60 minutos, que trato de lo mismo y que también qué opinan de las teorías de Erick. Y te dejo mis datos. ¿De Erick Ondanique? Eduardo Montiel, 17 años. Jaime Maussan, me gustaría platicar directamente contigo. Espero que me llames. Dice Eduardo Montiel, 17 años de Jalapa, Veracruz. Y te quiero preguntar qué sabes tanto de contactos. No, falta todavía otra. Ahorita te las paso todas. Eliud Luna Rocha, 16 años. Puebla, pues. Jaime Maussan, me gustaría que me dieras información sobre OVNIs y en dónde me puedo comunicar contigo. No dejaste teléfono y te hubiera hablado. Estamos pretendiendo aquí en México con los compañeros crear un centro de información donde todos estos videos puedan estar al alcance de los estudiosos, quizá no del público en general, pero de aquellas personas interesadas que estén dispuestas voluntariamente a participar en las investigaciones o que tengan algún motivo para realizar algún trabajo específico alrededor del tema. Pues es una de las inquietudes que ha surgido ahora que fui a Estados Unidos. La gente de allá me manifestaba la necesidad que tenían de desarrollar un centro, no solamente en México, sino en Latinoamérica, debido a que es un segmento de la tierra demasiado importante. Muy bien. Esteban de Jesús Gutiérrez, muchas gracias por lo que me dice, señor. Juan Francisco Martínez de Tamaulipas, gracias y también felicito a ambas señoras. En octubre del 78 vi algo largo, iluminado, impresionante. Salió al aire en 24 horas con Sabludovsky. No tengo noticias. Juan Francisco Sánchez, Monterrey, Nuevo León, hace dos años en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, vi una especie de rombo, les pedía luces, azules, verdes y rojas, estuvieron aproximadamente una hora y media, después desaparecieron, pero volvieron a aparecer al siguiente día, durante una semana. Y también te propongo el tema, el Triángulo de las Bermudas, y me invitas y me voy de Monterrey hasta el Distrito Federal. Aquí la separo, ¿eh? Conce, para el Triángulo de las Bermudas. Es que en el Triángulo de las Bermudas, esto es muy controvertido, no nada más hay un triángulo, también se supone que hay uno en Japón, y también en Argentina, y entonces esto se va... Y en la zona del silencio. Y en la zona del silencio. Y en la zona del silencio. Y luego hay algunas personas, algunos contactos con Sixto Paz, que dicen que son ventanas dimensionales de guerra. Son puertas interdimensionales. O sea, que pasa por ahí una línea energética del planeta. Gabriel Aguirre de Puebla. Son varias teorías. Gabriel Aguirre de Puebla, pues, señor Ramiro Garza, ¿qué se necesita para ser ufólogo, carrera universitaria, donde me puedo comunicar o informar sobre eso? Evidentemente... Está su número, ¿eh? Sí. Perdón, evidentemente creo que ninguna carrera, como lo dije en un principio, tiene la explicación. Todo es una cuestión multidisciplinaria. Pero... Yo creo que la carrera es la mente abierta. Señor... Perdón, perdón. No, no. Digo, complementando lo de Carlos, nos vamos a comunicar con él. Es una, vamos a decir, autorrealización, este tipo de inquietud. Y se acude a grupos o personas que tengan más experiencia. Inclusive ya hay universidades en varias partes del mundo, en donde la llamada ufología ya es una disciplina, no una ciencia, una disciplina aceptada para investigación. Sin embargo, es bueno que tenga las bases de ciencia para que pueda comprender mejor el fenómeno y no se aleje mucho hacia la fantasía. Y pues aquí, algo muy rápido, hay varias universidades americanas que tienen tesis en el área de ovnis. Y precisamente quien dio cátedra de eso fue Allen Hynek. Fue propiamente el que comenzó con eso. Fernando M., no nos da su apellido. Puebla Pue, pero nos deja sus teléfonos para Maussan y Ramiro. Bueno, un grupo de jóvenes vamos cada dos o tres días a Metepec a ver una especie de luces que no son aviones. Estas luces aparecen en las noches. Si les interesa, les dejo mis datos. Comuníquense conmigo, les tengo bastante información. Yvonne Valero, 19 años, Tamaulipas. Quiero que terminen de presentar las evidencias que trae Jaime Maussan. Gracias, gracias. Y que se hable de experimentos genéticos de las bases que hay en los Estados Unidos. También quiero saber acerca de las investigaciones del Dr. James. ¿Cómo se conoce? James. James. Es que aquí me lo pusieron en otro, a lo mejor no era. Escurre. Científico norteamericano. Ahorita, ahorita ya pasamos rápido eso. Este, Sandra García, 23 años, Tampico. Me interesa, es el club de Maussan, ¿eh? Me interesa ponerme en contacto con Jaime Maussan. Ahí están todos mis datos. Me voy a ir a sentar allá mejor, Jaime. Ya molesté mucho a Ramiro, me da pena. Me da pena, me da pena. Y así no quiere que pase yo ya más. Son las llamadas de Maussan. Y te las voy colocando, ¿eh? Señor Maussan, opina bien, sabe mucho, pero si tal lo interrumpe mucho. Mentira. Si te digo que haga Maussan. Yo no lo he interrumpido hoy, ¿eh? Ese W. Ramírez de Monterrey, Nuevo León, ¿por qué no pensar que los OVNIs vienen del centro de la Tierra a observarnos? Por lo que se hace en la Tierra, también a ellos les incumbe. Inclusive, no se tiene definido. ¿Podrían ser naves de la misma Tierra o de nuestro sistema solar? O... Fue otra dimensión. Pero se ve difícil. El problema es que en el centro de la Tierra la presión y la temperatura son elevadísimas. Bueno, pero también hay los mundos paralelos. Pero se han manifestado. Ok, yo estoy en cuenta tuya por cuestión que tú lo ves desde el aspecto científico, pero hay mundos paralelos. Claro. Eso le llamaríamos la magia. Bueno, mientras no te lo demuestres... Mente abierta, ¿no? Ahora, es una teoría que también la dio Antonio Rivera, lo que estoy ahorita diciendo yo, ¿eh? También los de... Leo, perdón. Los aganímenes hablan de que hay tres universos. Universo físico, universo mental y universo espiritual. Interaccionados todos en sí mismos. Leo Moreno, a Jaime Maussan, ¿cómo puedo obtener más información? Y alguno de los invitados me podría proporcionar folletos sobre OVNIs por su atención. Gracias, no se preocupe. Leo Moreno, todo se lo manda el señor Maussan. Prometo que lo haré. Sí, claro. Ahora sí. Omar Castellas, de Mérida, Yucatán. Felicidades. Aquí en Mérida hace como dos años se manifestó el fenómeno OVNI. Si tú... Te la dejo. Por favor. Si tus invitados se interesan, les dejo mis datos. Hay demasiadas cosas interesantes que deben saber. Mañana te comunicas con él, ¿verdad? Cuidado que en Mérida, en el área de Yucatán, precisamente en marzo de 89, hubo grandes explosiones solares, porque no sé si sepan que estamos viviendo una etapa de máximo solar, y es el máximo de máximos. Se llegaron a contar el día del eclipse hasta 220 manchas, que es más elevado que cualquiera de los registros que se tengan. Esta gran explosión de marzo de 89, 14 de marzo, si no más me acuerdo, generó una aurora boreal gigantesca en la Tierra, que llegó inclusive hasta Cuba, el Caribe, en Cancún, en esa área de Yucatán. Se reportó que una especie de caja se había hundido en el mar, pero en realidad se trataba de grandes condensaciones de partículas eléctricas. Ulises Santamaría, tengo 13 años de edad, es coco. Gracias a Jaime Maussan, y lo quiero felicitar porque es una de las personas que más se interesa en el tema de OVNIs. ¿Dónde puedo conseguir tus videos de 60 minutos sobre OVNIs? Ahí te los regalamos. Licenciado Castillo, Jaime Maussan, por favor, hable usted más sobre los hombres de negro, y lo felicito a usted por el programa. León Guanajuato, ¿por qué negar que los extraterrestres existen si hasta con mirar el cielo y ver las estrellas para saber que hay vida en otras partes? Jorge Armando Cervantes, Guadalajara, 1977. Trabajaba Nino como locutor en una estación de radio, y tuve un programa con Charlotte Blob. Era asistente de George Adamski en los Estados Unidos. Ese señor tenía contacto directo con extraterrestres. Decía que en la Tierra había extraterrestres, pero nosotros todavía no estábamos preparados para tratarlos, porque éramos como un kindergarten del universo. También dijo que hay un punto en Guadalajara en que se ven los OVNIs y se pierden en la barranca. El ingeniero Ramos, Hermosillo Sonora, los únicos razonables, el doctor Maussan y la doctora Laura. Los demás, únicamente conjeturas. Licenciado Alfredo Ajuria, Puebla Pue, en Atlixco, en una pequeña zona, se reúnen de mil a mil quinientas personas raras y extrañas. Coincidimos en que aquí hay base de extraterrestres. Juan Francisco Martínez de Tampico, felicidades a las dos señoras. En octubre de 78, yo también vi algo en relación a un OVNI. Y señora Salazar de Monterrey, Jaime Maussan, platícame sobre el investigador Víctor Cairo, de Venezuela. Él afirma que los extraterrestres llevan de 150 a 300 años de adelanto en comparación a nosotros. No, hay unos que hasta llevan 5 mil, según Apple Gary. Bueno, Apple Gary también es un contacto de origen indoeuropeo que ha tenido mucha difusión en Australia y que afirma que precisamente lo que decía el señor Ramiro Garza, la comunicación con extraterrestres se ha dificultado por cuanto a que nosotros cada vez que pensamos, según teoría de él, emitimos dos impulsos bioelectromagnéticos cerebrales por segundo. Y hay algunas razas que emiten hasta 10 millones y esto sería, como decía el señor Ramiro Garza, tratar de poner en comunicación un insecto con un mamífero o algo así, que no hay una relación directa. Perdónenme, pero regreso a la llamada de Ivón Valero, de 19 años, que leí hace unos momentos, de Tampico. Quiero que terminen de presentar las evidencias que trae el señor Jaime Maussan. Ivón Valero, con 19 años de edad. Y voy a un corte, regreso, con todo lo que solicitó Ivón en relación al material que nos hizo favor.